¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, agradecer la asistencia de todas y todos. Muy contentas desde la Secretaría de Feminismo por tener aquí a las compañeras y tener todo este auditorio. Vamos a intentar aprovechar que tenemos aquí también a las compañeras para hacer preguntas, todas las dudas, lo que queramos saber. Y en primer lugar va a hablar Sofía, Sofía Castañón, es la responsable de la Secretaría Estatal de Feminismos y LGTB. Ella nos va a hablar sobre todo de la Secretaría, también de las líneas políticas, ya más a nivel de partido, de las líneas políticas que tenemos como Podemos hacia el 2018. Y va a hacer una parte también sobre el tema de la huelga, que es algo que hay mucho rumrum por ahí, ¿vale? Y después tenemos a Pam, que es la compañera que nos va a hablar sobre el pacto de Estado y también nos va a explicar la postura de Podemos respecto a esto. Y bueno, Pam viene de Galicia y Sofía viene de Asturias. Y ahora ya les paso la palabra a ellas. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que os habéis acercado esta tarde aquí. Muchísimas gracias a Elena por organizar esto, a Mae, a Sonia, a Rodri, a todas las personas que desde que hemos llegado nos han tratado también a las dos. Y quizás más que hablar desde un punto de vista orgánico, esto creo que puede ser más interesante casi para las dudas que os puedan surgir sobre la Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos. Creo que, bueno, que es interesante estar hablando de las líneas políticas que en realidad van tremendamente vinculadas también al trabajo que sobre todo estamos haciendo en el Congreso. Y van vinculadas, yo creo que por cuestiones que se entienden y también por cuestiones inevitables, que es mi propia condición de diputada y portavoz en la Comisión de Igualdad. Creo que una de las fundamentales es la que va a explicar Pama, después de que yo suelte un poco de rollo, y que tiene que ver con el pacto de Estado, pero que creo que trasciende también eso que tiene que ver en general con las violencias machistas. Y creo que esta es una de las líneas que no es que lo elijamos, sino que por responsabilidad política tenemos que llevar y tenemos que tener presente. Ya digo que yo esta no la voy a desarrollar. Otra línea que está tremendamente vinculada, porque al final si existen esas violencias machistas es porque hay una situación de desigualdad, porque las mujeres tenemos una ciudadanía de segunda, porque no tenemos los mismos derechos de facto y porque además hay leyes como la 1.2004, como la 3.2007 de igualdad que se incumplen. Es hablar de sostenibilidad de la vida, es hablar de cómo se ha hecho ese reparto de tareas de manera histórica en el que las mujeres estamos vinculadas al ámbito de lo privado, que es el ámbito de lo doméstico, que es el ámbito de los cuidados, y los hombres estáis en el ámbito del espacio público, que es el ámbito laboral. Y que ocurra esto implica no solo una desigualdad a la hora de trabajar y a la hora de repartir las tareas, a la hora de estar conviviendo en igualdad, sino que también genera una desigualdad a la hora de abordar las políticas y de repente políticas con mayúsculas. Voy a poner como un ejemplo un poco liviano para que esto no sea muy pesado y que seguro que aquí se puede entender muy bien, que seguro que Pan puede contar experiencias parecidas también de su tierra, pero yo soy asturiana de la cuenca minera y criada en Sijón, en Sijón, que es una ciudad con muchísima conciencia de lucha obrera. Y he visto de cerca y me he criado paralelamente a todo el conflicto de Naval Sijón, por ejemplo, que es el conflicto de los astilleros, que creo que además se puede como entender muy bien. Y hemos visto cómo ha sido el proceso de desindustrialización en Asturias y cómo ha sido todo ese desmantelamiento. Y de repente cuando se plantea el 20D, cuando de repente le toca a una ir en las listas, y digo le toca porque un poquito es así en esta organización y un poquito me parece bien además, claro, te encuentras en una población envejecida de señores de sindicato que llevan toda la vida trabajando, piensa en esta guaja, es cariñoso, pero con nota también que va a defender y que nos va a contar que sabe ella del trabajo. Luego igual llevas desde los 16 currando, pero como que si además vienes del ámbito de la cultura ya, esto parece terrible. Y si tienes un discurso feminista, entonces parece que te vas a encargar de todo aquello que es menor. Y lo importante son las infraestructuras y lo importante es la industria pesada. Y creo que el hecho también de haber hecho esa división hace que estemos asumiendo continuamente que hablar de la ley de dependencia, que hablar de la ley de igualdad, que hablar de cuestiones de sanidad, de educación, son menores frente a otras, como pueden ser las divisiones territoriales, como puede ser la economía de la hacienda, cuando en realidad además, como la economía de la hacienda no la estemos pensando también desde ese otro sitio, no vamos a estar cambiando profundamente nada. Y que al final cuando hablamos de mayoría social tenemos que repensar que hay una mitad de la población que es la mitad también de esa mayoría social. Con lo cual llevamos una línea en el Congreso, que es precisamente la semana que viene, que el 22 es el Día de la Igualdad Salarial, pues se va a defender la ley de igualdad retributiva, que además es un trabajo especialmente de Marea y que ha presentado el Grupo Confederal y de la que estamos muy orgullosas y que ahora parece que el PSOE quiere el lunes decir que ellos tienen también una ley de igualdad salarial, oye, que bienvenida sea y que esperemos que sea mejor que la moción que escuchamos esta semana. Pero esta es una línea de trabajo y sabemos que una ley de igualdad retributiva, por ejemplo, para no extenderme, pero para despejar algunas leyendas, le miramos con mucha envidia a Islandia y creo que lo hacemos por muchos motivos sensatos, pero cuando estamos hablando de lo que quiere la lucha de Islandia frente a la brecha salarial hay que ver también cuál es la legislación que ya tenemos aquí, que prohíbe por ley que al mismo trabajo se remunere de manera diferente, pero las leyes ya tenemos muy claro que se pueden saltar y que se saltan y se incumplen continuamente, pero además tenemos, yo creo que lo importante de esta ley de igualdad retributiva, de la que Pam también puede hablar porque ha estado trabajándola, es que va a todas las diferencias que hay que no se ven, que tienen que ver con los complementos y esto es necesario llevarlo también con leyes que nos garanticen en igualdad respecto a los otros derechos laborales y tenemos que hablar de conciliación y tenemos que hablar de corresponsabilidad, tenemos que hablar de permisos igualitarios e intransferibles, remunerados al 100%, para que el cuidado de los peques, el cuidado de nuestras hijas e hijos en el momento en el que nacen, en ese primer año de vida, no haga que las mujeres seamos vistas en el mercado laboral como trabajadoras de alto riesgo, que es como se nos denomina, porque a partir de esa edad, hacia los 30 y pocos años, de hecho las mujeres desaparecen en un altísimo porcentaje del mundo laboral porque se dedican a la crianza, porque no somos iguales en la crianza, queremos ser iguales en la crianza y en los cuidados en general, porque no son solo niñas y niños pequeños, son también personas dependientes, son también personas mayores, seremos vistas iguales en el ámbito laboral, entonces, aparte que los hombres también tienen derecho a cuidar, los hombres también tienen derecho a disfrutar del primer año de vida de sus hijas e hijos y también tienen derecho a saber lo que es cuidar de otras y de otros y eso también está relacionado, como dice María Eugenia Palop, con las violencias, en realidad. Las personas que cuidan tienden a no ser precisamente violentas. Y hay otro punto más que no me quiero dejar, que tiene que ver también, y esta semana también que viene la vamos a tener cargada con eso, con la ley LGTBI que defendimos en el mes de septiembre en el Congreso, la ley de derechos LGTBI, que ha sacado el PP ahora mismo, una enmienda a la totalidad, que debatiremos la próxima semana. Dijeron que lo iban a hacer, no lo dijeron cuando iban en la pancarta, Andrea Levy y Javier Maroto, del Día del Orgullo, no les pareció conveniente decirlo entonces, pero sí lo dijeron cuando se debatió la tramitación de esta ley y la van a presentar. Al día siguiente, nosotros vamos a registrar la Ley de Derechos de Personas Trans, que también nos parece muy importante, y esa es una línea de trabajo que, sobre todo, está desarrollando una compañera de PUDEM, que es diputada por Barcelona, que es Mar García Puig, y que está haciendo un trabajo con los colectivos. Pues yo creo que de verdad valiosísimo, y está permitiendo que, bueno, que a veces trabajar con los colectivos hace que no todos los colectivos se llevan bien entre ellos, y creo que está logrando que haya trabajo conjunto. Creo que esto también es feminista, y creo que, de hecho, por hablar de la Secretaría, esta es una línea que tenemos muy claro llevar en este 2018M, que es la de trabajar en todas aquellas causas, en todas aquellas luchas que nos unen, y luego nos tomamos unas cañas y hablamos de los matices. Pero que si nos hemos metido en esto de la política representativa, con todas las contradicciones que conlleva, y con lo mucho que a veces nos incomoda, incluso, pisar moqueta, es porque somos necesariamente posibilistas, y desde ese posibilismo también tenemos unas luchas que urgen, y que creo que sí que nos permiten caminar juntas. Caminar juntas implica que el 8 de marzo, y con esto ya doy pasapón, que no sé si me estoy pasando de tiempo, caminar juntas implica que este 8 de marzo paramos juntas, paramos todas las mujeres, este es un trabajo que se inició el 8 de abril de 2017, un mes después de que viéramos una manifestación, no solo en Madrid, en Madrid fue como muy evidente, pero en muchísimas ciudades vimos una manifestación muy masiva, con una media edad muy joven, y que creo que lo que algunas llevábamos diciendo tiempo, para el resto de las personas fue evidente, que si se estaba moviendo, si había movilización social, era dentro del paradigma del feminismo, y también del paradigma de los derechos LGTBI, y desde ese 8 de abril se ha ido iniciando un trabajo, muchas compañeras de Podemos, muchas feminesas de Podemos, lo han vivido intensa y activamente, con muchísimas reuniones, con comisiones, en las que van desarrollando esta huelga, que tiene cuatro ámbitos, que es una huelga laboral, como las venimos conociendo, estudiantil, como también sabemos que normalmente van a la par, pero además es una huelga de cuidados, es decir, y esa huelga no se puede hacer si los hombres no asumen esos cuidados, porque una cosa es no trabajar, pero si dejas de cuidar a las personas que necesitan ser cuidadas, pues no puede ser, y no lo vas a hacer, entonces ahí sí que es necesario que los hombres asuman el rol que tienen en esta huelga también, que es la de hacerla posible, la de facilitar que las mujeres paremos, y también una huelga de consumo, que tiene la virtud de que nos atraviesa absolutamente a todas las mujeres, porque algunas, pues igual no cuidan, o no todas cuidamos, o no todas estudiamos, no todas trabajamos, pero todas, inevitablemente, somos consumidoras, y esta permite que todas las mujeres se sientan completamente interpeladas. Creo que esta es una valoración personal, la huelga ya es un éxito, porque estamos hablando de ella desde hace semanas, desde que comenzó el año, y creo que eso en sí ya certifica que es un éxito, sobre todo porque, como dicen las propias personas que lo impulsan, y yo estoy totalmente de acuerdo como feminista que acompaña esto, y que se siente parte, lo que importa de esta huelga no es cuánta gente pare, cuántas mujeres paren, sino cuánta toma de conciencia se hace, porque igual hay mujeres que no van a poder parar ese día, pero igual ese día están pensando, ¿qué pasa si yo paro? ¿por qué yo no estoy pudiendo parar? Y me parece, no estoy pudiendo parar porque no me están respetando ese derecho en mi ámbito de trabajo, no estoy pudiendo parar, porque absolutamente nadie, no solo de mi red, de mi entorno, sino también el Estado, no se está haciendo cargo de este cuidado, de este cuidado me estoy haciendo cargo yo sola, y por eso no estoy pudiendo parar, y creo que si el 8 de marzo todas las mujeres en algún momento se plantean esto, sí que estamos transformando la realidad. Hablaban Lucía Méndez y también la actriz María Morales, el otro día estábamos en una charla y hablaban como que los grandes cambios de la historia no se logran en manifestaciones, y estoy de acuerdo porque esta no es una manifestación al uso, si los grandes cambios de la historia se hacen por la toma de conciencia, y creo que si esta no es definitiva el 8 de marzo, sin duda es un paso importantísimo, así que os animo a todas a que ese día paréis y a que invitéis a las mujeres que tenéis alrededor a que paren o no paren, reflexionen sobre esto, y a todos a que hagáis posible que las mujeres que tenéis cerca puedan parar. Y le doy paso a Pam. Bueno, pues siempre hago lo mismo de coger las cosas como si fuese a apuntar un montón de cosas y luego siempre lo he terminado dejando y salgo con todas las fotos sentada como un señor, pero bueno, es lo que hay. Yo os quería hablar del pacto de Estado, pero voy a intentar que no sea como un cambio súper brusco de tono ni nada, porque estoy pensando que lo que estaba ahí está mucho más pensado en clave de taller, quizás, y a lo mejor no tiene tanto interés esto ahora, pero bueno, solo podemos pasar a Elena junto con todo el material que haga falta por si queréis un día sentaros a ver más en profundidad el pacto de Estado, pero sí que me parece que el pacto de Estado ha sido desde luego paradigmático en lo que tiene que ver con la participación de los espacios políticos de cambio en las instituciones y en cómo nosotras ahí nos hemos encontrado con algunas contradicciones y especialmente con lo fuerte que está ahora mismo el movimiento feminista, cómo estas contradicciones las hemos intentado llevar a las instituciones y cómo lo que pasaba en las instituciones se ha quedado muy atrás con lo que estaba pasando en la calle. Entonces me parece que en realidad es como un buen ejercicio para pensar qué es Podemos a día de hoy y cuál es nuestra aportación en todo esto. O sea, que yo creo que puede estar bien para que después abramos un debate. Lo primero que os iba a contar ahí y que creo que es muy relevante y engancha un poco con lo que decía Sofía es que, bueno, el pacto de Estado... ¿Por qué aparece el pacto de Estado? El pacto de Estado es un informe de doscientas y pico medidas que la mayor parte de ellas han sido aprobadas por consenso por todos los grupos de la Cámara y una parte pequeña por votos particulares en el Pleno, que esto es un procedimiento que los compañeros que estáis en el Parlamento lo habrán entendido perfectamente, el resto no, no tiene más relevancia ahora mismo. Es decir, una parte estamos todos de acuerdo y una parte muy pequeñita solamente unos pocos, pero bueno, esto no es lo más importante. Lo importante es que aparece la necesidad de hacer un pacto de Estado porque era muy evidente para todos los partidos políticos en este país que estaba pasando algo con las mujeres. Ahí ponía a Michu, pero bueno, seguramente que habéis oído hablar en España del Yo también, del Hermana Yo te creo, del Juana Rivas está en mi casa, toda una serie de hitos del movimiento feminista desde que aparece el 7N, que yo creo que ha sido como el 15M de las mujeres, por decirlo así. Hay una serie de pequeñas movilizaciones, otras muy grandes, otras más pequeñas, muchísimo movimiento en las redes sociales y sobre todo una especie de capacidad del feminismo de permear en la sociedad y en todos los espacios posibles y sobre todo en espacios en los que antes no estaba tan presente el feminismo. Y sobre todo, y esto es súper relevante, muchísimas mujeres se acercan por primera vez a este discurso cuando antes les parecía súper lejano. Bueno, antes cuando íbamos a coger el avión Mae nos decía yo milité muchísimo tiempo en esto, fue lo primero en lo que milité y tal. Bueno, Mae probablemente sea una excepción, no es tan habitual si tú vas a muchos sitios hace unos años que les hablases de feminismo y supiesen perfectamente de qué estabas hablando. Entendía perfectamente lo que eran los derechos de las mujeres y les parecía algo relevante, pero hablar de feminismo era otra cosa. ¿Y cómo hay este cambio político? ¿Cómo hay este cambio social? Pues yo creo que tiene que ver con que muchísimas mujeres empiezan a atreverse a contar que ellas también han sufrido expresiones del machismo, agresiones machistas, situaciones aparte muy cotidianas, no solamente los asesinatos, sino pues el jefe que en el trabajo te toca el culo y te parece fatal, descubres que tu compañero cobra 50 euros más que tú todos los meses porque tiene un complemento que tú no tienes, tu padre que te pega tres gritos y de pequeña te pega una ofetada y no entiendes muy bien por qué, para que tu hermano no se lo hacía, en fin, un montón de cosas que todo el mundo empieza a darse cuenta de que esto es problemático, de que no es una cuestión que te pasa a ti sola, sino que tiene que ver con una estructura en la sociedad que se ha llamado patriarcado, pero que yo creo que esto también ha sido una de las, pues otra gran discusión, pero que mucha gente lo ha entendido mucho más fácil en los últimos años que de lo que estábamos hablando era de desigualdad y de machismo y en realidad es lo mismo, más allá del debate semántico y esto hace que en el Parlamento sea imposible no ocuparnos de este problema. Nosotras queríamos un cambio mucho más profundo. Cuando nosotras llegamos a las instituciones lo que planteamos es vamos a coger todas las leyes que tengamos, claro, como decimos, llegamos aquí y queremos hacerlo todo perfecto, pues no puede ser, pero ¿qué era lo que planteábamos? Coger todas las leyes que teníamos y revisarlas de arriba abajo para poder hacerlas lo más efectivas posibles para cambiar esta situación en las vidas de las mujeres. Evidentemente, el Partido Socialista y el Partido Popular no les parece que esto sea factible, sobre todo porque supone un cambio de políticas radical, supone cambiar, es un giro copernical en las políticas de cualquiera de los dos gobiernos que ha tenido este país porque supone pasar de priorizar, por ejemplo, todo el ámbito de lo privado a pasar a priorizar el ámbito de lo público. ¿Para qué? Pues para que se pueda reorganizar, por ejemplo, el sistema de cuidados y que, por tanto, no exista la desigualdad económica entre hombres y mujeres y que, por tanto, no vivamos en una situación de más vulnerabilidad que haga que sea más fácil que seamos agredidas. Entonces, lo que nos proponen es hacer un pacto. ¿Un pacto qué es? Pues que en vez de ir a campo abierto, con el cuerpo por delante, a pelearnos en el pleno y ver quién tiene más votos para sacar las iniciativas adelante, nos metemos todos juntos en una habitación con unas reglas de juego pactadas de antes. Esa habitación, de ahí no sale nada, nos prohíben que contemos nada por las propias reglas del Congreso y nos cambien el terreno de juego. Nosotras quedamos un poco principiantes o, bueno, es que tampoco era tan fácil. Aceptamos este juego, pero porque es muy difícil explicarle a España en un contexto en el que el PP y el PSOE siguen siendo los partidos que han gobernado este país, nosotras nos salimos de un pacto de Estado contra la violencia machista. De hecho, la única experiencia que había previo a esta era el pacto antiterrorismo, el pacto antiyihadista y sabéis lo que supuso la cantidad de chorreo de titulares que hubo de Podemos está con el terrorismo, no sé qué de tal, Podemos es ETA, o sea, Podemos es Venezuela, todo terrible. Entonces nuestros propios compañeros nos decían, no nos lo podemos permitir, o sea, no podemos salirnos de este pacto antes de que se crease la posibilidad del pacto. O sea, tenéis que entrar en ese juego y haced lo que podáis, pero hay que entrar. Bueno, pues entramos, principalmente esta señora y yo, estuvimos muchísimas horas, muchísimas, muchísimas horas escuchando a expertas, muchísimas más horas aún discutiendo con todas las diputadas y algún diputado, algún notable diputado de otro grupo parlamentario sobre cada punto y cada coma de ese informe final que tiene 221 medidas, 314 en comisión y 221 en el pleno y nos dimos cuenta de una serie de cosas que yo creo que es como lo más importante, el aprendizaje más importante, que es un poco lo que finalmente nos llevó a abstenernos en la votación final. ¿Cuál es la primera cuestión? Los partidos que están ahora mismo en las instituciones no quieren que participe el movimiento feminista, en general no quieren que participe los movimientos sociales, de hecho esta semana se han vuelto a quejar, nos decía la portavoz del PSOE, es que esto que hacéis vosotros de que un colectivo os dé una ley y que la traigáis aquí al Congreso es que nos da muchísimos problemas al resto de partidos, claro, es que ya sabemos que os da problemas pero es que nadie lo hacía antes y ahora nosotros lo hacemos y entendemos que os dé problemas porque de repente tenéis que enfrentaros a aquellas personas que vosotros decís que representáis y la gente se da cuenta de que eso es un engaño y eso es una estafa y no es real que el Partido Socialista en este momento por ejemplo esté en capacidad y en condiciones de representar al movimiento LGTBI que era sobre lo que hablábamos hasta ahí pues aquí pasó lo mismo tuvimos la oportunidad de abrir espacios para que las mujeres feministas pudiesen participar en la política institucional que es lo que se hace a nivel internacional en todas partes en el Consejo de Europa en la Unión Europea en la ONU las mujeres feministas participan en observatorios independientes financiados con dinero público es lo más normal y en España no y no han querido hemos puesto la posibilidad encima de la mesa y no han querido evidentemente como os imaginaréis al movimiento feminista era una exigencia básica para que este pacto fuese operativo segunda cuestión que se han negado a que fuese así que yo creo que es quizás la más ideológica en la que mejor vais a entender solamente querían cambiar cosas de las leyes que tuviesen que ver única y exclusivamente con la violencia machista solamente con la violencia machista no querían políticas de igualdad entonces claro nosotras estábamos muy contrariadas con esto porque esta cosa que os he explicado antes que yo creo que cualquiera la entiende perfectamente que es si sigue existiendo una desigualdad y entre las desigualdades que existen la más fuerte es la desigualdad económica entre mujeres y hombres las mujeres vamos a seguir siendo vulnerables y por tanto va a seguir existiendo la violencia machista es decir la desigualdad es aquello que nutre permanentemente la existencia de la violencia machista sin políticas de igualdad que profundicen realmente en cuáles son las causas de esta desigualdad es imposible que solucionemos el problema por decirlo así es como si simplemente esta típica imagen del iceberg que sale siempre en las redes sociales de la puntita del iceberg que es el primer problema que ves de la violencia machista y luego está todo lo demás digamos que el pacto de estado se quedó en la punta y todo lo que estaba bajo el agua que era lo que nosotros intentábamos también poner encima de la mesa se han negado dos ejemplos que yo creo que explican perfectamente bien esto ley de extranjería ¿no? o el último real decreto de sanidad hay un problemón brutal en España de hecho en las Islas Baleares es más grave este problema si cabe con la trata con la trata con fines de explotación sexual y ¿qué cosas podíamos hacer para ayudar a estas mujeres a salir de esta situación? bueno en primer lugar que cuando ellas se veían en una situación en la que podían dejar de estar en ese circuito lo primero que había que hacer era poderlas atender en el sistema nacional de salud porque la mayor parte de las veces cuando salen de estas situaciones pues porque las han violado les han pegado o cosas de este tipo como no están en una situación de regular administrativa estable y la mayor parte de ellas no tienen papeles es imposible sacarlas de ahí da igual que el papel diga que la trata es violencia machista lo importante es que tú cambies las leyes para poderlas ayudar a salir de esta situación no han querido cambiar absolutamente nada a día de hoy lo único que hemos conseguido es que tengamos un papel que dice efectivamente España que sepáis que la trata es violencia machista ya lo sabían ellas que eran las que lo sufrían este no es el problema el problema era cambiar las leyes que ayudaban a que ellas pudiesen salir de esta situación imaginaos que sí que hubiesen estado de acuerdo con cambiar por ejemplo el Real Decreto de Sanidad del 2012 que era lo que lo que les dejaba fuera ahora mismo el Sistema Nacional de Salud habrá que darles un trabajo habrá que darles dinero o a cualquier otra mujer que está en una situación de violencia machista incluso dentro de la pareja tú estás con tu marido la digamos que llega a una situación de violencia en la que tú no tienes suficiente dinero para coger dejar tu piso y irte ya no hablemos de hijos irte tú sola a otro piso no te da el salario para eso lo lógico sería que a estas mujeres les pudiésemos dar herramientas económicas para salir de esta situación mañana no estamos hablando de cambiar la economía entera del país sino por lo menos poderles dar dinero para que esto pase una de las cosas que nosotros propusimos fue vale pues pongamos que las rentas de reinserción activa que no sé cómo se llaman aquí en Baleares pero bueno que las hay en todas las comunidades autónomas en vez de ser pues en vez de ser 400 euros lo que sea no sé cómo está aquí pero normalmente son todas más bajas que el IPREM en Galicia por ejemplo son 419 las subiésemos para que fuesen mínimamente dignas porque con 400 euros yo no sé lo que cuesta un piso en Palma pero Pontevedra que es una de las ciudades más baratas de España con 400 euros al mes no vives tampoco entonces bueno pues evidentemente si esto o sea si ni siquiera en esto estamos de acuerdo si ni siquiera en esto estamos de acuerdo en que 400 euros al mes no se puede vivir y una víctima que necesita salir de esta situación porque es que si no lo hace la pueden terminar matando y cada día que pasa le van a seguir pegando la van a seguir insultando va a seguir viviendo un infierno ella y probablemente también sus hijos si es que los tiene entonces no estamos arreglando nada eso sí estamos todos de acuerdo en que lo que vive esa mujer es violencia machista pero no es suficiente y este digamos que es la dinámica del Partido Popular y el Partido Socialista en todo no hemos conseguido subir esta cantidad se ha quedado en 420 euros la tercera cosa que nos parecía desde luego importantísima que estuviese en el pacto era que no tenían o sea garantizar vale muy bien pongamos que solamente estamos de acuerdo en estas 100 cosas que estamos súper de acuerdo aunque no son suficientes pero en estas 100 sí ¿cuándo se van a hacer? ¿cuánto van a costar? ¿de dónde va a salir este dinero? ¿y cuándo va a estar ese dinero encima de la mesa? porque aparte nos encontrábamos con una cosa que es que nosotras gobernamos en muchos sitios entonces las propias concejalas de un montón de sitios con las que tenemos muy buena relación nos decían vale pero si aprobáis esto en el pacto y le vais a decir a los ayuntamientos que tienen que poner a hacer estas cosas ¿de dónde vamos a sacar el dinero? ¿de dónde vamos a sacar las competencias? si es que ni siquiera tenemos competencias para hacer esto que nos está disponiendo en el pacto hay que cambiar leyes hay que poner dinero hay que decir cuándo se hace pues no hemos conseguido ni una sola fecha ni un solo euro no lo conseguimos en su momento en verano pero es que a día de hoy que han pasado ya 5 meses desde la aprobación del pacto y este fue uno de los motivos principales de nuestra abstención y todo el mundo nos lo echó en cara bueno nos podéis imaginar la cantidad de cosas que nos han dicho a día de hoy sigue sin haber ni una sola fecha ni un solo euro ni una sola medida puesta en marcha a pesar de que el gobierno se había comprometido a que todas las medidas del pacto iban a estar puestas en marcha como mínimo en 6 meses que se cumplen dentro de un mes nada eso es imposible o sea es que aunque quisieran hacer un orden del día del pleno de la semana que viene que no pueden ya pero el de la siguiente que fuese pacto-estado no podrían cambiarlo legislativamente no han hecho absolutamente nada por tanto tercer motivo que tampoco han cumplido y el cuarto que es el quizás menos comprensible sin manejar toda la jerga digamos del trabajo en género pero yo creo que lo vais a entender muy bien también que es que el pacto no da cobertura igual a todos los tipos de violencias machistas hay bueno la normativa normalmente que nosotros utilizamos como referencia es el convenio de Estambul que es un documento del Consejo de Europa que es el primer documento en legislación positiva en el mundo que digamos abre tanto el marco para lo que son las violencias machistas es decir reconoce que la mayor parte de discriminaciones que por la intensidad con la que estas discriminaciones se producen sobre las mujeres son violencia de género son violencia sobre las mujeres y entonces ahí ya no solamente es que tu marido te pegue sino que hay un montón de cosas más que están consideradas violencia sobre las mujeres o violencias machistas ejemplos facilísimos de entender por ejemplo la mutilación genital femenina el matrimonio forzado el acoso sexual el acoso en el trabajo es decir que no solamente es es que la ley española lo único que dice que es violencia de género es cuando tienes cuando tu marido te agrede física, psicológica emocional o económicamente en la de 2004 tampoco está o sea que en realidad se queda solamente ceñida esto y todo lo demás todos los ejemplos que pusimos antes que yo creo que todo el mundo entiende que son violencia machista como por ejemplo el acoso sexual en el trabajo que es yo creo de las cosas más sangrantes y que más mujeres han vivido con total naturalidad se quedaban fuera de las leyes entonces era como mínimo que reconozcan que todo esto son problemas y que hay que desarrollar una legislación para cada uno de los tipos de violencias para hacer que desaparezca cada uno de los tipos de violencias para intentar buscar las mejores soluciones para las víctimas que las sufren para ayudar a los maltratados a que no vuelvan a ser reincidentes para detectar dónde se dan esas violencias es decir un tratamiento integral de todas ellas bueno pues ¿qué hace otra vez el Partido Socialista y el Partido Popular? dicen a Ciudadanos ni lo nombro ya porque o sea quiero decir que su posición es tan poco consistente en el plano político en el plano biológico es decir que unas cosas estaban súper de acuerdo con nosotras y en otras no pero sin ningún tipo de razón más allá de lo que a las diputadas que estaban allí les parecía en ese momento o sea yo creo que hay cosas que votaron a favor porque Sofía y yo las convencíamos de que eran sí sí o sea que no era porque lo dijera su programa ni parecido sino porque decían es que lo estáis explicando tan bien que tenemos que apoyar o sea vale o sea que dejemos Ciudadanos al margen pero PP PSOE lo que hacen otra vez es vamos a poner por escrito todos estos tipos de violencias son violencia machista lo reconocemos son violencia machista ahora medidas para esos tipos de violencias ninguna es decir cuarto engaño no son políticas de verdad son políticas de la ficción del simulacro es simplemente nombrar las cosas como si esto cambiase algo nombrar es muy importante y en este sentido es un gran avance pero está claro que no cambia la vida de las mujeres que la sufren y aparte ha sido la casualidad de que este año hemos tenido como casos súper paradigmáticos como ha sido el de Juana Rivas o el de Diana Kerr o por supuesto la violación de los sanfermines que son casos que se han hecho súper mediáticos esto es un problemón que tenemos ahora mismo que yo creo que molaría también hablarlo en el debate lo que está pasando ahora con el feminismo y el feminismo puritano y el problema de la victimización y todo esto y tal pero que en esos casos se vio claramente como el pacto de estado no ayudaba a esas víctimas la tía de los sanfermines no le llegó con lo que le pasó que tuvo que ir a declarar a Pamplona tres veces porque la ley no la protegía como víctima de violencia machista el país entero tenía clarísimo que lo que le había pasado a esa mujer era machismo clarísimo nadie duda de eso nadie lo pone en duda sin embargo las leyes se habían quedado atrás y esto sería como la conclusión final y ya abrimos el debate si queréis y perdón por haberme extendido pero yo creo que que son como buenos ejemplos que explican muy bien en el contexto del feminismo qué tipos de políticas hacemos nosotras y qué nos encontramos cuando llegamos a las instituciones bueno pues el simple hecho de hacer una ley que evite que una mujer que ha sido violada por cinco tíos en un callejón tenga que volver al lugar de la violación una y otra vez sin ningún tipo de acompañamiento a contar lo que le ha pasado y sin ningún tipo de garantía judicial ni psicológica en todo este proceso yo creo que es suficiente buena causa como para decir que este pacto de estado pues no era lo suficientemente bueno era pues un acuerdo bueno pero que no nos parecía suficiente y por eso nos abstuvimos y nada aquí estamos y así y ya está bueno ahora vamos a abrir el turno de debate preguntas dudas cosas que queráis aclarar comenzamos ¿quién? sí yo cogeré las palabras ¿alguien? sí Judith vale yo quería preguntaros yo quería preguntaros yo ahora mismo estoy en la dirección de igualdad del consejo insular de Ibiza y claro me han llamado diversas asociaciones feministas para decirme que ellas quieren fomentar la huelga del día 8 que de momento los sindicatos parece que tampoco están en Ibiza un poco dormidos que tampoco están haciendo mucho eco que claro que ellas saben que desde la institución no debe salir esta propuesta pero se ven un poco solas a la hora de poder convocar y tal porque es mínimo el movimiento feminista de Ibiza organizado ahora mismo entonces claro yo me veo en la institución como que que Jobar que ahora mismo se está creando ahí la sociedad ibicenca está muy motivada con varios proyectos que hemos creado tal y cual como que se requiere pero oficialmente no hay ninguna convocatoria y claro yo desde la institución no sé no debo articular lo creo entonces no sé como ¿cuál es mi papel en ese ante la huelga del 8 de marzo? vale entonces gracias bueno nada era sobre todo animarlas para que sigáis introduciendo la visión de género en el núcleo duro de los temas sociales económicos parece que son cuestiones accesorias pero cuando se leen se miran las cifras estadísticas de por ejemplo como los convenios de empresa a raíz de las reformas laborales que se han hecho han por ejemplo les han hecho perder capacidad adquisitiva por ejemplo en los salarios a las mujeres por ejemplo de trabajos feminizados como pueden ser las trabajadoras de la limpieza y claro esos temas parece que hay sectores que quieren dejar que el feminismo solamente esté de manera accesoria de cosas que se hablan pero que no tienen que ver con los temas económicos del día a día y es mentira es en el día a día que se tiene que estar y luego también me gustaría ver bueno luego quizás saber qué posibilidades hay de esa proposición no de ley de poder recoger propuestas si se pueden hacer a través de individuales o colectivas de qué manera si se puede hacer todavía o al menos poder leerla porque la verdad es que a mí me preocupa cuando se hacen todas estas propuestas y luego no se hacen no se ofrecen garantías de cumplimiento y me da o sea yo digo ningún empresario por sí mismo por mucho claro se pueden dar pasos para que sean más transparentes las nóminas de las personas y que ellos puedan ver si están cobrando menos que sus compañeros de trabajo pero realmente si el Estado no pone de su parte y llegamos a lo mismo los recortes la ley Montoro los 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 techos de fiscalidad todas todas estas cuestiones que impiden realmente hacer políticas de manera global que impliquen el feminismo en las políticas públicas porque sí que me gustaría y es todo es por ejemplo en la administración pública que parece que que hay ciertos que se hay ciertos derechos que se cumplen al menos faltaría más resulta que por tener a un niño enfermo aunque la recomendación del pediatra sea que no asista al colegio a la guardería si no es una si no está como enfermedad grave en el en el informe médico no te cuenta como permiso de trabajo o sea tienes que fichar ir llevar al niño y volver y da igual es tu problema con quien lo dejas si lo tienes que dejar solo o con al cuidado de alguien que ni siquiera conoces ¿no? entonces es un tema complejo son muchísimas cosas sobre las que hay muchos puntos de vista diferentes de mujeres que podemos aportar cosas a esas propuestas y bueno acabo solamente insistiendo en la necesidad de ofrecer garantías es difícil porque en la situación que vivimos ahora que te dicen que no que no hay presupuesto que no hay dinero y que Montoro está allí vigilando incluso llevando al tribunal denunciando en los tribunales cualquier iniciativa de mejora social entiendo que es difícil pero bueno que es el camino que se reparto ¿alguien más? ¿quién quiere? Bueno yo quería preguntar un poco cuál es la posición del partido con respecto a nosotros qué tenemos que hacer y medio lo has respondido tú Sofía mientras comentabas echar una mano en la cuestión de los cuidados sobre todo en ese día siempre en general pero en particular en ese día para poder liberaros en eso en concreto y ya y según lo comentabas y lo he ido razonando planteando esta pregunta planteo una iniciativa ¿qué tal si somos nosotros ese día los que organizamos puntos como este por ejemplo para liberar a las compañeras y nos encargamos nosotros? Los lo comento a la gente que lo podéis organizar debatidlo este sábado que creo que os reunís y oye nos podemos plantear echar una mano en ese aspecto nosotros Bueno primero de todo daros las gracias por el trabajo que hacéis porque es muy necesario ¿vale? sobre todo porque yo trabajo en la administración trabajo en policía y cuando llega una víctima de violencia de género entra por la puerta no hay circuitos específicos para que para que esta mujer no tenga que estar en la entrada sentada a la vista de todo el mundo herida después le tienes que preguntar qué tipo de relación tiene con el agresor porque si se acaban de conocer hace poco tiempo no es una víctima de violencia de género y además muchas veces él dice que no que la conoce que son medio novios pero y entonces ya no le pones un psicólogo o una psicóloga ya pasa a ser una agresión normal ya no entra dentro del circuito de protección y eso se lo tienes que preguntar tú le tienes que preguntar a la víctima pero qué sois qué relación tenéis después si sí es una víctima de violencia de género tienes que tomarle la denuncia pero es que las tomas de denuncia se realizan en cualquier zona que además muchas veces tiene contacto directo con la zona de calabozo y yo he recogido denuncias con esa mujer delante y el agresor gritando desde abajo desde el sótano o sea la doble victimización que existe dentro de los cuarteles y dentro de las instituciones policiales y lo que tienen que pasar estas mujeres no os hacéis una idea de verdad de lo que es es tremendo cuando no luego los juicios rápidos de qué manera no hay ningún circuito insisto para que ella no lo vea a él porque muchas veces él no está detenido y se persona o sea es un absoluto desastre me sorprende mucho que digáis que no hay manera de llegar a un acuerdo con los partidos mayoritarios pero es que no lo quieren ver realmente es que es tremendo entonces claro cuesta dinero pero tampoco porque establecer por ejemplo un circuito de acceso dentro del cuartel es como hacer un protocolo que entre por la parte de atrás y habilitar una sala son medidas súper económicas y luego como también lleváis temas LGTB las personas transexuales en este país son cacheadas por el nombre del DNI insisto solamente Mossos de Escuadra tiene un protocolo para cachear por el género sentido y el sexo sentido sucede que de manera constante y flagrante se están vulnerando derechos fundamentales en todas las comisarías de este país ¿vale? y tenemos a mujeres con pene cacheadas por dos hombres en un aseo y eso sucede todos los días y cuando te opones porque yo me he opuesto muchas veces a que se hagan estas prácticas y estando yo incluso con mandos jerárquicos no se ha hecho pero cuando yo no estoy por ejemplo pues se hace y esto es que es absolutamente aberrante y se hace insisto constantemente esos protocolos a ver si también pudieses impulsar algo al respecto porque es que nunca denuncian porque además las personas transexuales que llegan a comisaría en su gran mayoría pertenecen a pues al mundo de la prostitución desafortunadamente porque la sociedad las ha llevado a eso y suelen ser mujeres que están en situación de vulnerabilidad y no van a poner una denuncia jamás pero es que se les vulnera de manera constante el derecho a ser cacheada como a una mujer como lo que son ¿no? y es tan sencillo porque cuando yo lo propuse por ejemplo que no es que se haga de mala fe es que falta sensibilización dentro de la policía o sea yo decía es que esto no se puede hacer así y entonces los compañeros decían bueno ¿y cómo no la repartimos? ¿no? bueno es que se trata de preguntarle cómo quiere ser cacheada y se hace por una diligencia pues que solicita que se le cache dos hombres o le cache dos mujeres o sea es que hay una falta de piel a la hora de abordar esto no hay que repartirse la persona parte de arriba parte de abajo es que de verdad o sea es que hay mucho trabajo por hacer y es que es sorprendente y además yo lo digo bueno a mí públicamente esto se pasa por este y me da igual o sea es que es la verdad y esto sucede y lo estoy contando ¿no? pero jolines a ver si también pues un poco de trabajo dentro de las policías para que tengan un poquito de sensibilidad al respecto porque es que esto ya no tiene nombre y no hay ninguna pregunta o sea es una súplica yo seré breve quería preguntar dos cosas aparte que me ha parecido súper interesante la cuestión que ha comentado el compañero porque hay en cierto modo bastante desinformación acerca del comportamiento de los hombres en la lucha feminista y muchas bueno el otro día sin ir más lejos compañeros nuestros nos dijeron ah pues nosotros también secundamos la huelga y no vamos a trabajar y le dije no quienes no vamos a trabajar somos nosotras entonces la cosa es que hay cierta desinformación en cómo se tienen que comportar los hombres en una lucha que es nuestra y que nosotras tenemos que encabezar y eso no hay duda pero sin embargo ellos tienen que acompañar y entonces eso me parece un punto súper interesante y otro punto es que hay varias posturas jurídicas acerca de la prostitución y me gustaría saber hacia qué postura se está si es que hay algún debate abierto o si es que podemos abrir ese debate si es que porque por ejemplo en Ibiza sí que me gustaría bueno sí que nos gustaría abrir cierto debate si es que existe o si es que hay alguna postura ya clara por parte del partido que creo que no porque me he estado pero hacia dónde va o si es que no va todavía y tenemos que hablarlo en ese caso pues también me gustaría saber cuál es cuál es porque yo evidentemente tengo mi opinión pero me gustaría saber cuál es la vuestra desde estatal y demás le damos la contestación vale 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 a ver bueno primero sobre lo que hacen los hombres que a mí me parece como el temazo por excelencia en este momento del feminismo no solamente la huelga del 8 de marzo sino en general ¿qué hacéis? o sea creo que es la pregunta del feminismo o sea estamos todo el rato como preguntándonos qué hacemos las mujeres y en realidad la pregunta es ¿qué hacéis vosotros? o sea yo creo que esto que preguntás suelo mucho más a menudo te digo una cosa por si sirve que también se la cuenta de la gente del grupo parlamentario desde Marea que bueno sabéis que nosotros tenemos un grupo confederal entonces yo tengo como triple personalidad política y no tengo muy claro en clave de qué estoy hoy aquí pero bueno en cualquier caso de feminista en Madrid que soy diputada de Marea lo que sería el grupo parlamentario de Marea que casi todos somos mujeres tanto las diputadas como las técnicas solamente hay dos chicos lo que acordamos fue que ellos garantizasen los servicios mínimos entonces hemos hecho como una asamblea informativa como si fuese una huelga de toda la vida y en la asamblea informativa hemos acordado que hay que garantizar una serie de servicios mínimos que normalmente cubrían las mujeres y que en este caso los van a hacer los hombres y entonces en este caso lo que hemos hecho es hacer una infografía que vamos a colgar en las redes de Marea porque toda la gente que lleva comunicación son chicas y salvo una serie de horas mínimas que vamos a cubrir ese día para que se cuente que estamos en la huelga el resto va a estar colgado este carterito que dice las trabajadoras de Marea estamos haciendo huelga que viva la lucha feminista o sea que esto es como yo creo que escenificar lo que se hace siempre en una huelga que es vamos a sentarnos y ver cómo organizamos esta huelga otra compañera por ejemplo decía igual hay que hacer piquetes ese día igual hay que ir a las tiendas de moda las tías que no pueden hacer huelga y las que solo puedan permitir ir allí y repartir panfletos y hablar con ellas y ver qué está pasando pero bueno yo creo que el concepto este de servicios mínimos para los hombres es súper importante en cualquier caso yo creo que la reflexión política va mucho más allá de la cuestión práctica claro y pues no sé o sea a mí me preocupa muchísimo y claro es que te has corregido tú a ti mismo cuando lo has dicho podemos quedarnos aquí y cuidar a los niños bueno deberíamos hacerlo siempre pero ese día podemos hacerlo más que nunca ese deberíamos hacerlo siempre yo creo que en realidad es como que destapa la caja de todos los demonios porque es que ni siquiera es tanto el cuidado yo creo que tenemos un problema brutal ahora porque muchísimos tíos no saben exactamente a qué se enfrentan en este momento o sea ayer después de explicar un poco qué hacíamos con la huelga en el grupo parlamentario varios compañeros a salir me dijeron que les daba vergüenza preguntar las dudas y más allá de le decía Sofía claro es que igual yo decía mira que intenté ser como no sé riquiña contándolo para que nadie le diese miedo preguntarme nada pero no fui lo suficientemente riquiña o simplemente y creo que eso es lo que fuera coña es lo que pasa en realidad hay un desconcierto generalizado con muchos hombres ahora mismo tienen claro es que hay que hacer un cambio es evidente que las mujeres han dado un paso adelante porque existe un problema real que es estructural en la sociedad y que se llama machismo que el sujeto de ese machismo no son las mujeres sino que son los hombres y que por tanto tiene que haber un cambio de actitud en muchísimas cosas hay que preguntarse muchísimas cosas tengo unos compañeros que han iniciado un colectivo que no son de Podemos pero son amigos militantes de los movimientos sociales que se llama vergüenza de género y han empezado a trabajar con esto porque dicen que a ellos es lo que les pasa o sea que no saben muy bien cómo gestionarlo o sea que de repente cuando ven movidas en las noticias ahora que se han empezado a concienciar con que son feministas sienten una vergüenza que te mueres y dices ¿cómo este tío se le ha ocurrido hacer esto? y sin embargo ayer habló Virgín Despentes en Madrid que sabéis que es la autora de teoría King Kong fue ayer esto sí fue ayer y dijo una cosa muy interesante que yo nunca había pensado que ella le llamó perplejidad de género y me parece fascinante porque ella lo explicaba y voy a ser un poco explícita pero para que lo entendáis ella decía claro hay señores gordos mayores calvos feos que nadie quiere saber nada de ellos y que tienen una tía de rodillas delante que le va a hacer una felación y la tía por lo que sea dice que no quiere y entonces ellos lo primero que se preguntan es ¿pero cómo es posible que no quiera? y esa es la perplejidad de género que en realidad yo creo que es lo más habitual en plan que hay tíos que están sorprendidísimos de que haya un montón de mujeres diciendo en plan no, lo siento no quiero no quiero nada de lo que me estás diciendo nada de lo que me estás haciendo o lo que me llevas haciendo en los últimos años y creo que estas dos cosas que son súper complejas de traducir en cuestiones políticas están atravesando también lo que está pasando con la huelga del 8 de marzo es decir que cuando muchas veces hay un tío que en una reunión levanta la mano y dice bueno nosotros entonces ¿qué hacemos? ¿vamos o no vamos a la huelga? detrás está todo esto es nosotros ¿qué hacemos en general? o sea y creo que por lo menos la recomendación que yo le hago a mis compañeros con los que discuto este tema de cañas es leed todo lo que podáis de feminismo y hablad todo lo que podáis con vuestras compañeras y sobre todo escuchadlas todo lo que podáis o sea sin miedo ¿sabes? yo creo que hay que generar entornos en los que se pueda preguntar sin que nadie malinterprete la pregunta como este que es un entorno en el que se puede preguntar con tranquilidad y atreverse a equivocarse y os vais a equivocar o sea el feminismo es una cosa que como todo se aprende y al principio todo el mundo comete robes y como me he enrollado muchísimo con esto no voy a decir casi nada más pero todo lo que has dicho la doble victimización es importantísimo de hecho yo diría que es lo más importante de lo urgente a cambiar en la legislación en materia de violencia de género y me parece que con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenemos un problema brutal porque tú probablemente seas la excepción o la gente como tú seas la excepción y hay una falta de recursos y de medios brutal muchas veces y de esto Sofía sabe mogollón que nos cuentan cosas terribles y el problema de que no hay pasta es de verdad yo he estado en el juzgado de violencia sobre la mujer de Vigo que solamente hay dos juzgados de esos en toda Galicia que es el juzgado específico para las víctimas de violencia machista es que tú te sientas en la sala de declarar y tres habitaciones más allá se oye es que en la de al lado también claro pero tres también es decir que tú oyes siempre al agresor cuando estás allí declarando y este es el juzgado que se diseñó para esto que se hizo con dinero específico para esto o sea que a veces ya no es tanto ni siquiera el problema de recursos sino como que se han pensado mal las cosas porque muchas veces estas cosas las han pensado hombres y no había perspectiva de género incluida en esto y ya para terminar con prostitución evidentemente la posición del partido aquí tiene que decir cosa Sofía pero yo diría una cosa que es que y me parece súper importante tenerla presente porque creo que sí que vamos a ir a un momento en el que va a haber que hablar de prostitución porque de hecho estamos empezando a trabajar ahora en el Congreso una ley que al principio iba a ser contra las agresiones sexuales y se ha convertido en una ley para las libertades sexuales por intentar cambiar el marco e intentar pasar del saber decir no es no al poder darle la herramienta a las mujeres la herramienta política a las mujeres de poder decir sí es sí que también es importante y creo que en este contexto es lógico que aparezca el debate de la prostitución o sea que una demanda muy potente del feminismo pero también de la sociedad de bueno y con esto que hacemos mi experiencia con esto es que cualquier debate que vaya como punto de partida de hay dos posiciones estas posiciones se llaman pro derechos y abolicionismo está abocado al fracaso completamente creo que hay que sentarse encima de la mesa con todas las medidas que creemos que pueden ser útiles para terminar con la explotación de las mujeres y para garantizar que las mujeres que ahora mismo están en determinadas situaciones no siguen siendo vulneradas de sus derechos y creo que a partir de ahí podemos hablar y en este sentido cuando te pones a ver las medidas te das cuenta de que es muy difícil en materia legislativa mantener una sola posición y en el pacto de estado lo vimos que era como no queremos que haya anuncios con periódicos que tienen subvenciones públicas vale estoy de acuerdo retiremos esos anuncios me parece muy bien pero sin embargo queremos que a las tías que están ejerciendo la prostitución en la calle les vayan a informar de violencia machista y que no se cumpla la inmordaza con ellas es decir que lo que habrá que hacer es que si son víctimas de violencia machista es decir incluso aunque tú tengas una perspectiva abolicionista con ellas las puedas sacar de esa situación porque es que esa es como la paradoja del abolicionismo que yo en cierta medida comparto pero intuitivamente que es como sí, sí son víctimas de violencia machista pero luego ni siquiera quieres legislar para ir a ayudarlas y sacarlas de ahí o sea es que es una cosa como muy loca las feministas a veces cuando queremos prohibir la prostitución no se sabe muy bien de qué estamos hablando es que no se prohíbe en abstracto porque sobre todo cuando la prohíbes lo que tienes es a un montón de mujeres que tienes que hacer algo con ellas y recuerdo lo de los 400 euros de antes que es la única medida que les podríamos dar a estas tías pues este es el problema entonces yo siempre apostaría por un debate en la práctica de medidas concretas Vale pues lo que comentabas Judith yo creo que ahí claro desde la institución lo que pasa es que no solo quienes estamos en las instituciones somos institución o sea somos de hecho necesariamente tenemos que ser otra cosa aparte de la institución y ahí respecto a los territorios que quizás no tienen una comisión una coordinadora de 8M sí que lo que queríamos era la capacidad logística que tenemos dentro de la organización ponerla al servicio al servicio es decir pues en colaboración no solo la Secretaría de Feminismo sino también la de participación y la de sociedad civil que puedan hacer ahí un trabajo de campo que sea facilitar que esto salga no generarlo tampoco el partido porque tampoco es el partido que no tiene que generar pero sí poner los medios para propiciarlo en los territorios en los pueblos en los sitios donde no hay esa estructura claro que no lo tiene que hacer la institución pero qué suerte que somos más que institución menos mal y aún así entiendo la complejidad porque también cómo gestionar todo lo de la huelga nos ha llevado a muchísimos debates que creo que es otra de las virtudes de esta huelga que la estamos pensando que no la estamos reproduciendo la estamos construyendo la construyen quienes la impulsan desde la Coordinadora 8M desde el Movimiento Feminista pero quienes queremos estar ahí estar participando estar facilitando estar haciéndola posible también la estamos construyendo la estamos construyendo desde los dos géneros la estamos construyendo desde partido desde institución desde todas partes y creo que eso también está siendo tremendamente enriquecedor a veces esta huelga resulta compleja a veces no se sabe muy bien porque creo que también se está haciendo algo muy complicado que es construir algo nuevo lo bueno es que en Podemos tenemos un poco de experiencia con eso no sé no sé qué evaluación podemos hacer pero al menos sí que nos ponemos a intentar construir cosas nuevas y por eso me parece que todos los campos de reflexión que abre son necesarios y ahí con toda la amabilidad de la que yo soy capaz porque tengo esta vocecita y todo eso y viendo esto como un espacio seguro sí que como nos delata el lenguaje pero a ti y a mí también porque al final acabamos diciendo pues los compas lo que tenéis es que echar una mano ese día ostras echar una mano ostras liberaros ese día o sea qué fuerte es el condicionamiento que tenemos qué complicado lo vamos a tener romperlo qué necesario es que hablemos para romperlo o sea totalmente de acuerdo con todo lo que explicaba Pam y a mí me pasó una cosa cuando me quedé embarazada mi niña ahora tiene cinco años y medio y cuando me quedé embarazada una autoridad feminista se acercó y me dijo cuando le dije que iba a ser un crío me dijo uff pues esto es el verdadero reto del feminismo es educar a un hijo en el feminismo y me quedé en plan de ostras pues es verdad porque educar a una hija para que reclame sus derechos es todo aquello que no tengo y que por derecho tendría que tener pero educar a un hijo es decirle vas a tener un montón de privilegios que no te mereces vas a tener un montón de privilegios que solo los tienes porque otra persona no está teniendo determinados derechos y esto es en la batalla en la que andamos que lo podemos andar pues educando a nuestros chavales pero que a quienes ya venís ya venimos educados de antes es un trabajo de construcción que no es nada fácil porque al final que te quiten las certezas y te quiten los cimientos aunque sea para un camino más justo es tremendamente incómodo o sea no creo que movernos en arenas movidizas es lo más incómodo que nos puede pasar porque es que se te mueve todo el suelo todo el suelo son muchas más cosas que estas que estamos verbalizando hoy son muchísimas más que de repente que de repente entras en un nivel de cuestionamiento que por otra parte es en el que a nosotras se nos educa en vivir continuamente pensando que no valemos que no deberíamos hacer que cuando metemos la pata nos anula totalmente con lo que lidiamos y que de repente amigos bienvenidos a la de construcción pero no lo llevéis solos vamos a hablarlo entre todas porque en solitario me parece que esto es todavía no solo más duro seguramente sea inútil aparte de pasarlo un poco regular no servirá para nada si se lleva en solitario con lo que comentabas a lo que tenemos muy claro y creo que en ese sentido Podemos lo ha tenido claro desde el principio el trabajo que ha hecho el área de igualdad generando un documento con Viviana Medialdea y María Pazos demuestra que tenemos muy claro que necesitamos una economía feminista para transformar las cosas y para tener una sociedad justa e igualitaria y que no es que esto esté compartimentado ahora vamos a hablar de igualdad de las cosas de las señoras de que las señoras se ejerce violencia contra ellas y de que no cobran igual y ahora vamos a hablar del mundo y vamos a hablar de la economía sino que tenemos que introducir el feminismo en todo eso porque de otra manera nos estaremos haciendo trampas porque no estaremos cambiando tampoco en ese pequeño espacio no vamos a poder estar cambiándolo el pacto de estado como lo ha explicado Pame es la prueba si no destinamos recursos y no se trata de destinar recursos a un espacio concreto sino de construir las políticas la economía desde otro sitio y ahí claro que las dos reformas laborales se han cebado con los sectores feminizados y han sido los que están tremendamente precarizados y claro que la falta de negociación colectiva claro o sea claro que todo eso está pasando somos conscientes ahí creo que las compañeras que están en empleo hacen un trabajo importante que si se recogen propuestas que se trabaja con yo que sé por decir colectivos con las Kelly's y con las con las del servicio de atención a domicilio por ejemplo que es otro sector profunda casi completamente feminizado o sea yo no sé si seguramente que habrá algún hombre que trabaje en el servicio de atención a domicilio pero es una tremenda anécdota porcentual ¿no? y respecto a la propuesta de la ley de igualdad retributiva todo ese trabajo con la sociedad civil está ahí y ahí bueno yo creo que sí puedes añadir más cosas si quieres Pam pero que que no lo perdemos de vista pero no lo perdemos de vista ni para esto ni para nada y cuando lo perdamos de vista que nos aranden o sea que nos aranden los círculos que nos aranden el partido que nos aranden la gente por la calle incluso que nos aranden la gente del PP si quiere pero que se supone que veníamos precisamente para estar trasladando para ser una herramienta de traducción casi en la institución a las protestas y a las reclamaciones de la sociedad civil y lo que tenemos es que estar haciendo ese trabajo que no somos listísimas que sabemos lo que hay que hacer sino que tenemos que estar siendo herramienta y por eso es importante y por eso cabrea tanto a otros grupos parlamentarios que llevemos una ley que es de los colectivos por eso les cabrea pero es que es que si no si no hacemos más otra cosa es que podamos contribuir otra cosa es que podamos abrir a más colectivos otra cosa es que hagamos curro claro no la cogemos y ya está pero no la no la desvirtuamos porque no se trata de eso o sea no estamos para eso y las personas no estamos dando nuestro tiempo en una institución para eso lo que decías Sonia sobre o sea a mí me llamó muchísimo la atención nos pareció tremendo que la única persona de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que compareció y fueron más de 60 al final comparecencias más de 60 comparecencias y solamente una persona porque la llamamos nosotras habló de lo que pasa en la policía y se podía hacer eco de lo que pasa también en la guardia civil bueno me parece terrible que se estuviera insistiendo tantísimo en las cuestiones que tenían que ver con la atención y la detección y que lo que tuviésemos cuando se estaba hablando de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado era el delegado de la policía andaluz de violencia de género que es la unidad de violencia de género y es unidad porque es el solo que nos lo dijo y cuando se va de vacaciones en toda Andalucía no hay nadie pero que no dejaba de ser un cargo mucho más político que de trabajo de campo y si nosotros no llegamos a llamar a una de las responsables del área de igualdad del sub ahí no va nadie directamente o sea que además como se ha pensado todo esto también desde el pacto de estado se ha ido también como a medidas concretas pero luego bueno es que no había más que escucharla y su testimonio y a ti te sonara muchísimo nos llegaba a contar incluso que es que han tenido que pagar noches de hotel del bolsillo de las trabajadoras y trabajadores de la policía porque no tenían a dónde mandar esa noche a la mujer que acababa de denunciar a su pareja que estaba en su casa porque el protocolo que se tiene de casas de acogida que tiene que ser un protocolo muy cuidado a esa hora no estaba activo y han pagado su bolsillo porque no le va la conciencia a nadie dejar a esa persona luego abandonada a su suerte o sea que ya no es que en el momento es que lo más básico es que puedas esa noche estar en un sitio no se está facilitando en muchísimas comisarías y en muchísimos cuarteles de la guardia civil y para mí esto ya lo siento porque creo que ya lo has escuchado porque de hecho creo que se lo he contado a la ministra pero para mí fue tremendamente impactante cuando hace unos años no sé si recordáis creo que fue el año 2014 el antiguo ministro de interior Fernández Díaz sacó ese verano unas o sea podía haber sacado algo como los puntos violeta como se está llevando no él lo que hizo fue sacar 10 recomendaciones para evitar que te violaran y lo sacó desde el ministerio de interior una de esas recomendaciones nosotros hicimos un pequeño vídeo y todas esas recomendaciones colocábamos hicimos una ficción y entonces exageramos aquellas recomendaciones para que se pudiera entender en 40 segundos y un comisario le decía a un hombre que estaba amagullado que estaba asustado que estaba declarando en la comisaría le iba haciendo esas recomendaciones en formato pregunta se sentó atrás del todo en el autobús siendo de noche hace siempre el mismo camino para volver a casa lleva un silbato consigo le iba haciendo todas estas preguntas en la cara del tipo que había sido agredido que se ha quedado como que me cuentas y la última de todas que era la última recomendación era la pregunta era intentó establecer conversación con su agresor porque era una de las recomendaciones intentar establecer conversación con tu agresor cuando te van a violar y entonces esto hicimos un guión no sabíamos dónde grabarlo que pareciera una comisaría y a la chica de producción al final consiguió una comisaría de verdad la comisaría de decisión y yo alucinaba porque decía pero vamos a ver la jefa de prensa ha visto el guión de esto porque se va a enfadar no nos va a dejar moverlo porque evidentemente la policía aquí no sale nada bien parada en este spot y estábamos grabando y yo no sé más que pensar bueno creo que creo que no lo han entendido que igual no ven la ironía de esto nos van a fastidiar luego el spot y hubo un momento que estaba hablando con la jefa de prensa y me dijo hombre a ver en este guión bien lo quedamos pero esto hay que contarlo porque ¿quién de vosotras ha pasado por esto? y le dije no por suerte del equipo nadie dice no es que estas son las preguntas que nos obligan a hacer y esto hay que contarlo y nosotras no lo podemos contar y para mí fue escalofriante porque yo estaba ficcionalizándolo o sea lo estaba exagerando un poco y ella lo vio como es que esas son las preguntas que hacemos y esto es porque alguna de vosotras o conocéis a alguien que ha pasado por ellos o sea que no que es que la ficción no estaba llegando al nivel de la realidad y me parece me parece importantísimo que conozcamos qué está pasando qué no estáis pudiendo hacer qué condiciones son en las que se está teniendo que se asufan de las que presume todo el mundo siguen siendo en horario de lunes a viernes y en horario laboral y si tú quieres ir a poner una denuncia quieres o sea si tú vas a poner una denuncia entre el viernes y por la tarde y el domingo no te va a atender nadie porque esa unidad especializada tan bonita no va a estar abierta porque tienen esos horarios y que luego esto cuando lo planteas en el pacto de estado Javier Maroto el señor insigne es que total se sabe quiénes estaban porque se ha hecho la foto o sea que lo contamos Javier Maroto decía ah pues esto está muy bien y de repente se le iluminaba la bombilla y decía ay claro pero esto y decíamos no claro esto o sea claro que esté abierto más tiempo o sea bueno es verdad que nos dio momentos de yo que sé como de agridulces porque te reías pero en realidad era un horror y ya por último bueno lo de la prostitución por dar algún tipo de respuesta o sea lo estuvimos hablando en la última reunión que tuvimos de responsables territoriales aún concluido el debate de gestación por sustitución sacando de hecho hoy mismo salía la posición del partido que es contraria a la explotación reproductiva pues hablábamos de que un debate que siempre está ahí que siempre ha estado ahí es el de la prostitución y lo que teníamos lo que teníamos muy claras eran varias cosas por un lado que esto requiere mucho tiempo y que esto requiere no polarizarlo exactamente lo que ha dicho Pam o sea no podemos que esto se trata de aterrizarlo que esto se trata de que sea útil o sea que esto es un partido y que este partido entra en las instituciones para legislar para que la vida de las personas sea mejor no para hacer filosofía que es perfectamente legítimo pero no es nuestra ocupación ahora y en cuanto acabemos esto pues nos podemos dedicar a ello pero la responsabilidad que tenemos no es esa las leyes generan paradigma y lo sabemos pero además es que tienen que servir o sea además tienen que servir también y también llegamos a la conclusión de que es necesario contar con las putas en estos debates tienen que estar y ahí me parece tienen que estar tienen que formar parte no quiere decir que sea un debate solo de ellas y que no estemos participando porque nos tenemos que involucrar en él pero tienen que estar y esto fue bastante unánime igual que no íbamos a tener prisa en desarrollar este debate que lo íbamos a ver como un proceso y no como un debate de hecho o sea si el debate es lo que vemos en las tertulias de televisión no, no va a ser esto lo que tengamos si es un proceso de reflexión si es un proceso de profundizar entonces sí nos va a llevar nos va a llevar tiempo y en este año es verdad que esto está ahí y es necesario tratarlo pero que también tenemos unas cuantas prioridades que también creo que tenemos que acometer ahí queda un poco al criterio también de cada responsable territorial las importancias que se quieran dar y a mí me interesa muchísimo el trabajo que está haciendo una mujer uruguaya que se llama Karina Núñez que están en Uruguay tienen legislación sobre la prostitución han legislado para regularla y cuando las compañeras del Instituto 25M fueron a Cali a Colombia a un encuentro que se hizo en diciembre de mujeres feministas de toda Latinoamérica y con eso ya no me extiendo más que no quiero soltar mucho rollo pero creo que es bonito a mí me impactó mucho una cosa que contaron conocieron a Karina y entonces decía bueno pues yo ahora me estoy dedicando a hacer unas enmiendas en unas leyes tal no sé qué y aparte me gano la vida como puta y mi madre antes de eso mi madre antes de mí era puta y mi abuela también era puta y yo lo que estoy es intentando llevar una línea de reduccionismo reducir al máximo en el tiempo personal y en el tiempo cronológico histórico la exposición de las mujeres al trabajo sexual y me parece interesantísimo ella tiene bastante escrito ella está haciendo trabajo de colaboración legislativa y sigue trabajando como puta porque es el trabajo que tiene con el que se gana la vida y considera un gran logro que sus hijas ya no trabajan como putas sino que tienen otros trabajos o sea ella ha roto esa cadena que venía de su abuela y que es la realidad de muchísimas mujeres allí y que además se lo cuenta en plan de bueno yo tuve suerte porque mi proxeneta era mi madre y entonces me he cuidado y creo que al menos esto y hablarlo así y que lo cuenten las mujeres que lo viven es muy necesario si queremos llevar el debate de la prostitución porque si no si al final vamos a estar hablando de si pro derechos o abolicionismo y no vamos a aterrizarlo en nada y quienes lo viven no van a tener voz ostras vamos a estar haciendo cosas que si habláramos de otros temas tendríamos muy claro que no así nos hace política y ya está no me enrollo más que seguro que gracias por venir y gracias por contar todo esto y de esta manera además tan pedagógica y tan agradable yo os pregunto directamente por tres temas que me interesan para saber hasta qué punto se ha trabajado y tenemos posición como partido a la hora de esforzarnos en intentar aplicarlos uno lo habéis mencionado al principio que es la trata habéis dicho además que en Baleares afecta muchísimo y no está en la agenda de Baleares no me refiero a la de Podemos es que no se habla apenas del tema a pesar de que hay mucha gente trabajando en esto y que es un problema gravísimo es que lo vemos todos los días está ahí y no forma parte de la agenda con lo cual querría saber si además de que no se ha o solo se haya conseguido diagnosticar o llegar a la conclusión de que forma parte de las violencias machistas de qué más maneras se puede sé que no es específicamente un tema de machismo de feminismo pero evidentemente te incluido evidentemente porque va mucho más allá de derechos humanos y estamos hablando de personas en condiciones de esclavitud que son mujeres aunque también haya hombres en segundo lugar el tema también habéis contado de qué pasa en los juzgados la doble victimización que también afecta en muchas ocasiones a personas más vulnerables como son los niños que aparte de la victimización inicial en casos de violencia pues luego también se les acaba afectando en cómo tienen que ir a declarar varias veces a los juicios unas condiciones en las que bueno pues al final no saben muy bien ni dónde están ni qué están contando y en tercer lugar siguiendo un poco aquí que también no voy a preguntar qué tenemos que hacer los hombres soy muy consciente de que los hombres somos los principales responsables de todo esto pero también si se ha trabajado o si se piensa trabajar o si deberíamos trabajar en algún tipo de línea grupo etcétera y aquí me voy a poner también en plan masculino porque estamos acostumbrados a reclamar derechos y es de qué manera reclamar el derecho a los cuidados que sé que esto va mucho más allá y lo que yo llamo el derecho al ejercicio de la ternura que nos ha sido vetado muchísimo tiempo es decir yo no me quiero poner en plan víctima evidentemente no lo soy soy un privilegio lo tengo clarísimo pero sí que se nos han anulado algunos derechos como es el del ejercicio de la ternura y el de los cuidados y de alguna manera eso tenemos también que ser capaces de expresarlo sabiendo que vamos a recibir golpes con esto y lo tengo clarísimo es decir a poco que intentes ejercer la ternura la sensibilidad recibes algunos premios evidentemente pero por parte de los hombres en general no está nada premiado sino más bien todo lo contrario y además pasa desde que los niños son muy niños desde que los hombres somos muy niños y tú Sofía como madre yo como padre creo que lo habrás visto con el tuyo si hay un mínimo de sensibilidad ahí lo van a pasar mal con lo cual de alguna manera la pregunta sería si estamos trabajando en ese sentido Hola bueno yo quería preguntar porque hubo una polémica respecto al tema de la gestación subrogada que había un manifiesto de un grupo feminista de Podemos que no me acuerdo donde era sé que se generó una polémica y no he podido seguir cómo se ha resuelto esto y quería saber un poco la postura del partido respecto a este tema Bueno pues daros las gracias en primer lugar por venir a hablar de cosas tan interesantes y de las que hablamos menos de lo que debiéramos pero es una buena idea que se empiece con algo y que mantengamos espacios de debate sobre cuestiones feministas que nos afectan ahora en el presente y que van a ser fundamentales en el futuro muy próximo y yo tengo dos bueno una pregunta dado que ya habéis levantado la liebre del documento de gestación subrogada estaría bien que se pudiera explicar un poco para que tuviéramos una idea de a qué acuerdo se ha llegado y yo creo que dado que estamos aquí es bonito que podamos conocerlo de primera mano explicado por vosotras y luego una reflexión y también saber cómo veis vosotras y qué ideas tenemos o qué ideas podemos elaborar en conjunto sobre algo que yo creo que se está tratando poco o se está diciendo que existe pero no estamos encontrando la forma de abordarlo que es el rearme del patriarcado es decir a la par que hay claramente un repunte de la lucha feminista que involucra a muchísimas mujeres jóvenes lo cual es una noticia excelente y cada vez vemos por ejemplo con el tema de lo de la manada vimos a muchísimas chicas jóvenes por primera vez salir a la calle indignadas yo soy profesora y de la agenda política en lo que mis alumnas están sin duda más sensibilizadas y más puestas es en eso yo les he dicho hoy que no iba a venir a trabajar el 8 de marzo y todas sabían por qué y mis alumnos también lo cual es altamente significativo y a la par que esto pasa pasa lo otro es decir la polarización se produce porque hay un avance muy fuerte y las mujeres jóvenes se estiran mucho y lo tienen muy claro pero el patriarcado también se está rearmando esa es una percepción y una idea que ya he debatido o he hablado con otras mujeres feministas que tenemos esta percepción y bueno ante eso ¿qué vamos a hacer? Vale bueno yo también agradecer la intervención yo quería hacer un pequeño ruego y un comentario el ruego va en el sentido que creo que ya apuntaba Sofía al principio cuando se habla de feminismo siempre parece que se habla de una cuestión periférica porque los temas importantes son otros creo que es un ruego no solo a vosotras sino también ya que hay tantos cargos públicos y orgánicos de aquí de las islas creo que es importante tenerlo en cuenta sobre todo si situamos la gravedad de las distintas formas de expresión de la lacra machista aquí en nuestras islas creo que es algo que no nos damos cuenta no lo tenemos presente pero los datos lo dicen y a mí me preocupan particularmente dos aunque ahí es muy difícil elegir cuál es la forma más dramática de violencia machista que padecen las mujeres aquí en las islas pero en particular la violencia de género en 2016 las islas lideraron o lideramos el terrible ranking de asesinatos llevamos años consecutivos liderando el de denuncias ese es uno y luego por otro lado otro que ya se ha comentado que también me parece muy importante y que suele estar bastante oculto que es el tema de la prostitución y la trata aquí el modelo económico liderado por el turismo hace que tengamos un subproducto una suboferta digamos terrible también de ese sistema que es la prostitución y que hace que también sea una forma singular aquí en las islas y que como siempre en otros temas pues parece que estamos aislados también en otros ámbitos en este creo que es uno más que creo que habría que tenerlo en cuenta y por lo tanto el ruego es a poner más en el centro de la cuestión no solo vosotras a nivel estatal sino al resto de compañeras y compañeros aquí los temas de feminismo porque creo que son fundamentales y luego sobre el tema y acabo con esto el tema de las masculinidades no hegemónicas que creo que es un tema también muy importante clave para poder avanzar nosotros estamos bueno empezando a trabajar en ello en el ayuntamiento de Palma las compañeras digamos hemos impulsado impulsado algún par de formaciones de masculinidades no hegemónicas para funcionarios y algunos funcionarios han estado trabajando en eso de hecho esta semana he coincidido con algunos bomberos en en algún en un taller específico de masculinidades no hegemónicas y el 19 de abril y esto aquí venía el comentario sobre todo para invitar a los compañeros el 19 de abril viene Richard Bacete con quien haremos también una conferencia y una formación en ese sentido y creo que es importante que lo trabajemos no solo por nuestras vidas a nivel digamos personal o laboral en general sino también por la propia digamos participación que tenemos en el proyecto que creo que tenemos mucho que mejorar para que esta organización se llame con todas las letras una organización feminista o sea que ahí a lo mejor podemos trabajar en ese sentido entonces me acerco yo tengo que dar de pie ser el único que intervenga de pie bueno algunas cuestiones que me parecen interesantes en primer lugar vamos a ver yo creo que muy interesante lo que se está hablando aquí hoy por lo trascendente que es por lo tanto esa trascendencia hay que dejarla manifiesta con absoluta contundencia y claridad a efectos internos y hay que saber trasladarla al exterior a asociaciones colectivos e individualidades concretas porque desde la conciencia propia e individual es de donde se va a poder afrontar realmente con solidez y con éxito determinadas actuaciones que me parecen muy razonables y que se tienen que llevar a cabo yo creo que esto básicamente es una cuestión de equilibrios y desequilibrios es decir de la misma manera que dos señores no ganan exactamente lo mismo porque uno por cuestiones de capacidad o de meritaje tiene una titulación universitaria y otro que le parece excesivo que ese gale tres veces más que él porque cree que trabaja físicamente más que él pero la sociedad discrimina la propia sociedad discrimina y establece que el señor que estudia una carrera universitaria pues tiene que ganar más que otro que realiza una actividad física por tanto esa discriminación que está enfocada hacia capacidades yo creo que la tenemos que trasladar a esa discriminación real que está sucediendo hoy en día pero que ya no es en cuanto a capacidades ni a meritaje sino que es algo ya propio del derecho natural hay un desequilibrio evidente en la historia del mundo de la humanidad en donde la mujer ha tenido que luchar y los movimientos sociales para conseguir determinados derechos por tanto yo pienso que ese equilibrio y animo a los colectivos y a las personas individualmente consideradas a que sigan luchando día a día para conseguir lo que la historia posiblemente nos haya quitado en tiempos atrás luego algunas cuestiones relativas a el tema de los delitos el acoso sexual está tipificado en el código penal como delito y los delitos de violencia de género es un delito de lesiones considerado es el tipo genérico y que lleva un poco el agravante ya incorporado por tanto yo no sé exactamente que se pretende el delito de acoso es un delito contra la integridad moral está ahí en el código penal en relación con lo que ella dice hay determinadas actuaciones incluso hasta de fiscales yo he oído a mujeres fiscales decir que se está abusando mucho la mujer de esto del delito de la violencia de género que es para cerrarla a ella pero bueno son cuestiones que ves cada día como el juez que determina o establece una valoración alarmante por absurda en muchas ocasiones y que yo creo que calan en la sociedad por tanto yo de aquí me llevo la ilusión y las ganas y la fuerza de que sé positivamente que hay gente que está trabajando me llevo también la certeza de que estamos en una ruina de país lo digo por el derecho comparado y los movimientos feministas que están y que tienen representación en otros países y aquí no etcétera etcétera estamos a la cola de muchas cuestiones y luego hay también cuestiones que son muy comunes y que no hay que verlos desde un punto de vista simplemente feminista hay víctimas de la crisis también que perciben 426 euros al mes y evidentemente no es un salario digno en ningún caso muchísimas gracias después ya se contestan porque yo quería hacer una pregunta ¿Queréis? Pero no, os digo, bueno, si después, bueno, ya. ¿Sí? Sí, era porque hacíamos ronda de circo. Vale. Vale, vino el año pasado, o hace un año y medio más o menos, Clara Serra, ¿vale? En ese día también estaba May, y recuerdo que Clara discutió con una compañera que aquí defendía justamente que el feminismo tenía que ser lo que decía un poco el de Falcón el otro día, ¿no? Tiene que ser anticapitalista. O sea, no existe un feminismo, que no existe un feminismo capitalista, que es una contradicción en sí misma. Pero claro, lo que Clara dijo hace un año y medio era justamente que ella defendía que no tenía por qué ser el feminismo anticapitalista como tal, sino tenía que abrirse. Es un debate que ha abierto a rimadas. Es un debate que ha abierto Ciudadanos, supongo, porque igual que hace falta un Podemos de derechas, hace falta un feminismo de derechas, en el que mucha gente pueda justificar que si una mujer le pega a un hombre se le pueda denunciar y esas basuras que se oyen, lo que digo es que es una cosa bastante seria, porque al final, si tú pasas un poco desapercibido y al final a las distintas luchas que hay le vas descargando esa carga ideológica que tienen, al final lo que te puedes encontrar es con eso, no es con una mujer o con un hombre que te defienda el hecho de que la violencia de género no es de un hombre hacia una mujer, sino que puede ser de cualquier manera y te puede defender mil barbaridades más bajo el argumento de que el feminismo no es anticapitalista. Yo la pregunta era simplemente si desde Podemos, igual que esa pregunta de la prostitución, qué concepto se tiene del feminismo. Porque el año pasado yo me quedé un poco así porque digo, ostras, pues si no hace falta meterle esa carga de profundidad ideológica a una lucha como el feminismo, apaga y vámonos, ¿no? Yo me quedé un poco así, ya ha pasado un año, ya ha salido esto, y con lo de la prostitución, con lo de la prostitución. Es que claro, antes has dicho justamente sobre un tema que había un porcentaje que era anecdótico, una anécdota porcentual, claro, pero en la prostitución a veces es un poco similar. Quiero decir, la persona que de verdad por sí misma dice, yo disfruto de hacer esto, a lo mejor es el 5, el 6, el 10. Yo recuerdo que yo estaba en Izquierda Unida antes, que eso que es, bueno, da igual, pero no, no, pero en Izquierda Unida, no, yo me acuerdo que ya no en Izquierda Unida, no, no, ya no en Izquierda Unida, en la Izquierda de toda la vida lo que se ha dicho siempre es que había que ayudar a que las mujeres no se vieran obligadas a ejercer la prostitución a las que lo hacían, no es porque nadie lo oblique, no es porque un proxeneta te traiga, no es porque tu padre, sino porque la sociedad no te da otra salida cuando tienes que darle de comer a tus hijos. Entonces, cuando hace tantos años la pregunta era cómo conseguimos que una mujer no se vea obligada a prostituirse, y ahora te encuentras con que hay mucha gente que te dice, yo no estoy, estoy más del lado del abolicionismo que del otro, ¿vale? me gusta más, bueno, da igual, eso. A lo que voy es a que si hablamos de anécdotas porcentuales, claro, al final una mujer que libremente lo decide es una anécdota porcentual, sobre todo en Europa, porque digamos todo desde Europa, pero claro, la prostitución va mucho más allá y normalmente el problema se gesta en Asia, en África y en Latinoamérica y llega aquí. Entonces, desde Podemos con esas dos cosas. Lo siento. Los dos problemas históricos de la izquierda. Ya, ya, ya. Lo siento. Bueno, pues hemos intentado hacer con las palabras de la izquierda. Como un reparto para no... Las dos tenemos mogollón de carrete, esto lo sufrieron el resto de diputadas y diputado de la subcomisión y, oye, mira, bastante tuvimos que aguantar nosotras. Entonces, nos hemos repartido un poco todos los temas de las preguntas que habéis hecho ahora, aunque en realidad como que inevitablemente las dos vamos a entrar en algunos seguro, porque de hecho no voy a entrar demasiado en el derecho a los cuidados y el derecho a la ternura. O sea, estoy súper de acuerdo con la reflexión que haces, que también era la reflexión que hacías respecto a las masculinidades hegemónicas, pero que vamos a ver que una de las primeras cosas que se puede hacer es que saquemos adelante, después de dos vetos, la ley de los permisos igualitarios. O sea, voy con mi libro como muy pesada, pero igual no es el cambio definitivo del modelo productivo, esto lo digo como más en petit comité, pero desde luego que es tremendamente relevante para cambiar ese contrato que se ha establecido y esa división de tareas. Me voy a, me hago cargo de las preguntas de gestación por sustitución. Gestación por sustitución, mientras estábamos en el debate, fue el término que estábamos utilizando porque es el término de la ley, por lo tanto era el término no cargado de posicionamiento. En el momento en el que hablas de gestación subrogada, maternidad subrogada ya ni te cuento, vientres de alquiler ni te cuento, ¿no? O sea que, y estuvimos utilizando ese y desde hoy que ha salido pública, la, en realidad no sé exactamente dentro de la polémica que comentabas, a qué publicación en concreto te podías referir, pero es verdad que hemos tenido un proceso de debate que ha sido muy rico no solo desde lo político, sino también desde lo propiamente organizativo, que territorios han tenido más dificultades dentro de la organización para desarrollar este debate por cuestiones logísticas, por cuestiones de falta de tiempo, por cuestiones de mil cosas. Ese debate se hizo con una ponencia marco que tenía como unas 60 páginas que se tenía que facilitar para que en aquellos espacios, los círculos feministas territoriales u otros espacios, cuando no hay círculos feministas, que hay muchos territorios en los que no los hay, pudiesen desarrollar el debate. La postura que se ha publicado hoy, que la tenéis en la web, en una página, en plan comunicativo rápido, en nueve páginas, desarrollando las distintas posturas de los territorios, cogiendo esas aportaciones, cogiendo aportaciones de todas, incluso de las que hay un territorio que tenía una postura diferente a las demás y también tomamos de ahí porque también hay cosas muy potentes en ese texto que son perfectamente asimilables desde la postura que ha salido, que es que estamos hablando de explotación reproductiva. Es descriptivo de la postura que tenemos y que se tendrá que mirar, en todo caso, si al final Ciudadanos se decide a llevar esa proposición de ley que lleva, pues la postura que ya era contraria antes del debate, porque la postura de Ciudadanos en ningún caso tenía nada que ver con Podemos, incluso aunque el debate no hubiera tenido lugar. Pero bueno, la posición ya se hará desde ahí teniendo en cuenta que es un grupo confederal que también tiene posturas diferentes y esto es como las muñecas rusas y vas como encontrando la pieza de esta, pero, ostras, todavía tienes que encajar las demás y entre ellas, ¿no? Pero que hablaremos desde ahí. Tenéis el posicionamiento, para no enrollarme ahora, tenéis el posicionamiento en la web. Y sí, nos parece también que este era un debate que teníamos que acometer, que el proceso ha sido interesante y que ha requerido también una evaluación posterior y que creo que, sobre todo, todos los debates, el de prostitución también, tienen que servirnos para fortalecer democráticamente la organización. O sea, que tengamos la posibilidad de hablar de esto, dejando los discursos más vehementes que a todas nos salen. O sea, nos sale y a mí me sale la vehementia muchísimo, pero creo que si queremos también afrontarlo desde lo político y llegar a propuestas que sean útiles, parte de nuestra vehementia es inútil. Lo mismo que te dicen en los talleres literarios, esta frase que es la que más te gusta que has puesto, es la que sobra. No, no, pero sí es la que más me gusta. Es la inútil. Pues parte de la vehementia, que es la que más nos caracteriza a cada una y a cada uno, es lo más inútil que tenemos para aportar. Nos definen muy bien, pero a los demás probablemente les aportemos más con las otras cosas que no son tan vehementes y que tienen mogollón de calado político. Y ahí, respecto al otro, o sea, y esto sirve para estar hablando precisamente de prostitución. Yo, si en algún momento he dicho que teniendo el debate estoy equiparando porcentualmente, no es así para nada, pero bueno, despejo como esa duda. No estaba hablando, o sea, de hecho es el gran debate, el de si somos libres para elegir en ese y en otras muchísimas cuestiones, también si tener hijos o no, por ejemplo. O sea, quiero decir que si vamos a llevar este debate, lo llevamos conceptualmente, pero a la raíz que duele bastante porque entonces ahí sí que estamos todas y todos. O sea, desde dónde y cuánto de libres somos nosotras y vosotros y todas, ¿no? Y sobre si el feminismo tiene que ser anticapitalista, pienso una cosa que decía Pam antes de hemos estado siempre luchando contra el patriarcado y ahora que decimos machismo se entiende mejor. Evidentemente yo me muevo desde el paradigma anticapitalista, pero si la palabra echa para atrás... O sea, vamos a ver si esto deja de echar para atrás por un lado, pero de todas maneras me parece que si el feminismo lo que busca es la radical igualdad de las personas, hay cuestiones que un discurso neoliberal, y con esto no estoy diciendo que no declararte anticapitalista sea necesariamente ser neoliberal, pero desde luego a Inés Arrimadas no le importa la igualdad de todas las personas, ya no hablo de mujeres y hombres, no le importa la igualdad de todas las personas, porque su propio ideario político no defiende la igualdad de todas las personas, porque defiende que las cosas estén privatizadas, porque defiende que no todo el mundo tenga derecho a hablar en la lengua, en la que vive, en la que piensa, en la que siente, o sea, por un montón de cosas no le importa la igualdad de todas las personas. Y eso simplemente no es feminista, porque no se trata de cuánto vamos a definir el feminismo, pero sí tiene que ver con la radical igualdad de las personas en tanto que derechos. Y me parece que desde ahí sí que nos podemos entender, creo que es para un debate más largo los riesgos de los que hablas, creo que están ahí, creo que merece la pena estar alertas y ver cómo se puede trasladar esto, cómo muchas más mujeres y hombres se pueden sentir interpeladas por el feminismo y hacerlo de una estrategia que sea útil y que no nos regate ninguno de nuestros principios y que tendremos que ver también cuántos de esos principios son de consenso y cuántos quizás no, y todo esto tendremos que hablarlo, pero no me daría tiempo aquí, ni tendría sentido que solo lo hiciera yo. Y aunque me imagino que el resto de cuestiones, ah, que no se me olvide, porque lo tenía apuntado antes, con lo que contabas también de los cacheos a las personas trans, del tratamiento que se da, Marta Reina es una compañera del Círculo de Feminismos de Cataluña, es una mujer trans que ha hecho toda su transición sin dejar su trabajo, que es Hermoso Descuadra, que esto fue como muy potente y hubo un momento que le dijimos, bueno, si tus compañeros han entendido todo tu proceso, que esto es súper potente y que además no te han relegado a unas oficinas donde no te ve nadie, sino que has seguido ejerciendo el trabajo como lo ejercías, bueno, habrá como muchas cosas superadas respecto a cómo tratan a las personas trans o si tienen unas prácticas, aunque no sean verbalizadas, pero de facto más feministas. Y nos dijo, no, me han entendido a mí, pero a las personas trans que vienen a denunciar agresiones, las tratan igual que las trataban antes. Entonces, es como súper importante todos los pasos que estemos dando, pero que a veces hay algunas batallas que parece que como esto se ha modificado en este punto, inevitablemente hace la mancha esta de aceite, pero no siempre es así. Y que esto también hace falta para, no van a gloriarnos de los éxitos y creer que está todo hecho, que esto requiere mucho más trabajo. Y como respuesta al compañero del fondo que hizo la pregunta, te estaba escuchando y creo que te va a responder súper bien, Pam, pero yo no me resisto a leer un poema de Susan Hawthorne, que es una, le pronuncio un poco mal porque en realidad no lo he escuchado nunca el nombre, que es una poeta sudafricana, y creo que responde un poco bien a algunas de las cuestiones que dijiste, pero que lo responde desde la poesía y luego ya desde la prosa te responde Pam. Que el poema, y este poema creo que ahora precisamente que tomamos mucha conciencia de ello, es como para que corra como la pólvora y a esta poeta se la traduzca, no solo este poema sino toda su obra, se titula ¿Cómo protegerse de una violación? Ella le pregunta, ¿cómo te proteges de una violación? Él guarda silencio un rato largo, dice, evito ir a la cárcel. Ella le pregunta de nuevo, ¿quieres saber lo que he hecho o lo que he evitado hacer? Él guarda silencio de nuevo, entonces afirma con la cabeza. Ella dice, no hablo con extraños, no salgo sola por la noche, o si lo hago tengo mis llaves preparadas, llevo puestas mis zapatillas de correr, aparento que sé dónde voy, aun cuando no lo sé. Si salgo de noche escucho, escucho los pasos detrás de mí, pienso en su peso, en su manera de andar, considero si los pasos son de mujer o de hombre, intento no correr, aparento informalidad, o doy la vuelta y le miro a los ojos. El consejo es contradictorio, recibo clases de defensa personal, he llegado a ser cinturón negro, y aún no me siento segura. Si me quedo en casa, cierro todas las puertas, cierro las ventanas también, tengo mirillas en la puerta de mi piso, cuando salgo con amigos no bebo demasiado, nunca vuelvo a un vaso medio vacío, medio lleno, dejado, no acepto que me lleven, cojo un taxi en vez de eso, tengo luces con sensores afuera de mi casa, mi perro está justo al otro lado de la puerta, no dejo que nadie me saque una foto. ¿He tenido éxito? No. Una vez bebí demasiado, una vez acepté que me llevarán, una vez hablé con un extraño, y entre mis amigas, una está casada con un violador, una se dio cuenta de que el hombre junto a ella violaba a sus hijas, una fue sobada por completo por el vecino cuando tenía cinco años, una encontró pornografía en el ordenador de su enamorado, les pregunté qué hacían para protegerse de una violación, una dijo, no hablo con extraños, no salgo sola por la noche, tengo preparada la marcación rápida en mi móvil, llevo puestos mis zapatillas de correr, aparento que sé dónde voy, aun cuando no lo sé. Una dijo, cuando salgo de noche tengo cuidado, voy por sitios bien iluminados, si escucho pasos detrás de mí, intento no correr, aparento informalidad, saco mi móvil, llamo a mi amigo. Una dijo, recibo clases de defensa personal, ahora doy clases de defensa personal a mujeres, y aún no me siento segura. Una dijo, tengo un perro grande con un fuerte ladrido, tengo tres cerraduras en la puerta. Una dijo, no participo en las redes sociales, no quiero que nadie sepa nada sobre mí. ¿Tuvieron éxito? No, ninguna de ellas. Y creo que te respondo un poco, en realidad. Muchas gracias. Pues ahora no sé muy bien qué decirlo, ¿verdad? Y no sé yo de quedarme sin palabras tampoco. A ver, voy a intentar como hacer dos reflexiones que contesten un poco a las cosas que quedan para que no eternizarnos. Empezando por la trata. O sea, el tema de la trata, yo creo que tiene la capacidad de ser como lo que cuando un ser humano medio se imagina lo que es la violencia machista, en realidad creo que a la mayor parte de gente del mundo lo que se le viene a la cabeza es la trata, porque es como todo lo peor que le puede pasar a una mujer lo reúne la trata. Y es cierto, en Baleares es un problema brutal, o sea, yo por estadísticas que me leo de, pues, Sofía, que le dedico tiempo a la prosa, pues le dedico mucho tiempo a la prosa, y entonces me leo todo tipo de informes y tal, y es cierto que en Baleares es un problemón, pero, o sea, deberíais de tomároslo como muy en serio, porque aparte yo creo que, jolín, que engancha súper bien con el modelo económico que me imagino presentáis de forma alternativa, es decir, que es como, vamos, economía sumergida, pero de una forma brutal, aparte, ¿no? Y decías tú, no solamente es enfoque feminista, por lo que decías tú, claro, es que el problema de la trata, y yo creo que esto es un poco lo que bloquea a España, que es que no solamente vale con hacer medidas dentro de España, el problema de la trata es que tienes que tener, en primer lugar, una política de exteriores, una política de cooperación internacional, y una política de alianza en otros órganos internacionales, que España no está dispuesta a tener, pero no por las cuestiones de género, que por cierto, una cosa que decir, en materia de legislación de género, nosotros somos pioneras en el mundo, pero a lo loco, o sea, que nadie piense que este país está mal en cuestiones de género en comparación con otros países, porque más allá de las estadísticas, en tema de legislación, estamos muy bien, y luego que las estadísticas son bastante engañosas a lo que refiere a la situación de las mujeres, y un ejemplo muy típico es, que en España, cuantas más denuncias hubo de violencia de género, fue cuando se aprobó la ley de 2004, y esto fue porque se visibilizó más la violencia, es decir, que que haya más denuncias, no quiere decir que haya más o menos violencia, lo digo porque se ha dicho varias veces, y creo que esto es como un mito muy típico de la violencia machista. Entonces, el tema de la trata, bueno, simplemente que sepáis que hay como un acuerdo de todo el Congreso, desde la legislación, desde la décima legislatura, para hacer una ley integral, está en el pacto de Estado, nosotros estamos como muy pendientes de este tema, pero yo creo que igual merece la pena que haya que crear un grupo de trabajo específico dentro de Podemos sobre trata, y a mí desde luego me encantaría poder ayudar, y desde luego creo que en los sitios en los que, esto es un problema como súper específico, como es el caso de Baleares, tenéis que poner encima de la mesa cosas que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos, o sea, claro, 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 es que la cosa es esta, que es que son organizaciones criminales las que están detrás, que es que no es un señor en su casa solo, entonces, es muy, muy, muy difícil abordar el problema solamente desde una perspectiva, ¿no? Y esto me lleva a la otra reflexión que me gustaría hacer, lo de una perspectiva y un poco engancha con lo que has planteado tú. Yo, ahora me dedico a decirlo a todos los sitios a los que me invitan, porque me parece que merece la pena dar este debate. Yo creo, y esto es como un debate clásico de la izquierda, ¿no? Que hay algunas cuestiones en la izquierda y yo me considero bastante marxista, la verdad, aunque antes estaba en la CGT, antes de estar en Podemos, pero me considero una mujer marxista, una feminista marxista. Creo que el feminismo en este momento no puede ser un aliado lateral de la izquierda, ni un aliado circunstancial, sino que el feminismo es la única manera de hacer izquierda en este momento. O sea, no es que el feminismo tenga que convertirse en una cosa central, no, no, va mucho más allá que eso, bajo mi punto de vista. Yo creo que la única manera de, en este momento, ser capaces de proponer una alternativa socioeconómica a lo que tenemos a día de hoy en nuestro país, en general, en el mundo, es hacer feminismo. Es decir, el feminismo es la nueva manera de hacer socialismo. El feminismo es la presencia de las mujeres, y aquí entiendo que es donde se toca con eso que llamamos el feminismo liberal, porque es una cosa muy blandita, ¿no? de contarle gallatías parece que ya estamos haciendo cosas feministas, pero el feminismo siempre tiene que ser también un cambio socioeconómico. Y ese cambio socioeconómico, es decir, esa reestructuración de todas las estructuras que tenemos, no solamente las culturales, que son como las que más suscitan debate, sino las socioeconómicas, que son las más profundas, las que hacen que las cosas sean de la manera que son, incluso las estructuras del lenguaje, o sea, que el lenguaje es nuestra realidad, ya no me voy a la lengua, sino estoy hablando del lenguaje, o sea, el cambio de la perspectiva feminista es un giro copernicano en toda regla. Esto, para mí, es la única esperanza que tiene el cambio político ahora mismo en este país. Y aparte lo creo firmemente, o sea, yo creo que el legado del 15M ahora mismo no lo recogen ya los partidos políticos, lo recogen el movimiento feminista. Y creo que esto es lo más fuerte que se puede decir a nivel político en este momento, lo más radical. Y creo que esto no tiene que ver con la palabra que le pongas, sino que tiene que ver con las cuestiones en las que se traduce en materia social. Y a mí me parece que ahora mismo la única posición política que está de verdad teniendo una perspectiva holística de lo que supondría imaginar otro país, de cuánto cuesta este país, de cómo es posible hacer un país distinto en el que todas las personas que viven ahora mismo en España de verdad vean su situación de vida mejorada, solo lo pone encima de la mesa del feminismo. Nada más. Ningún partido, ninguna posición desde la izquierda, solo lo pone encima de la mesa del feminismo. Creo que esto es lo suficientemente potente desde su punto de vista político como para que no tengamos que dar algunos debates que aparte son debates de tipo semántico. O sea, yo con Clara he discutido este tema hasta la sociedad. Por cierto, que yo sé que soy de filosofía y Clara también. O sea, que hemos discutido de esto desde la filosofía a muerte horas y horas y horas. Pero me parece que ahora mismo no estamos en este momento. Yo creo que estamos en un momento en el que te puedes permitir decir y que la gente se crea que esto tiene sentido, que esto es como muy loco en plan vamos a cambiar la constitución porque queremos hacer una constitución feminista. Porque queremos un país feminista. O sea, esto hace dos años era impensable. No digamos hace cuarenta. O sea, yo revisando cómo se hizo la constitución descubrí que había tías que habían planteado cuando se empezó a negociar en distintas comisiones en el Congreso la elaboración de la constitución que, por ejemplo, el derecho a decidir, el derecho al aborto estuviese incluido como un derecho fundamental en nuestra constitución. Evidentemente, nadie les hizo un poñetero caso. O sea, era como, bueno, hay unas locas ahí diciendo esto que a día de hoy son las que están, por cierto, muchas de ellas detrás de la huelga del 8 de marzo. Pero es cierto que a día de hoy esto ha cobrado sentido y esto es porque hay un recorrido político desde entonces que hace que esto tenga sentido y a mí me parece que hay que reivindicarlo de esta manera. Por tanto, cuando decimos es que hay que incluir alguna perspectiva aparte de la feminista cuando se habla de algunos problemas económicos. No estoy nada de acuerdo. O sea, creo que en nuestro tratamiento de los problemas económicos tenemos que hablar de feminismo constantemente. ¿Por qué? Y el ejemplo de la crisis es el más claro. La crisis en España, la crisis financiera ha tenido rostro de mujer. Pero esto, es claro que hay hombres en España que cobran muy poquito dinero. Pero es que cualquier cosa, cualquier cosa que analices desde el punto de vista de las mujeres es siempre peor. Y os lo puedo demostrar si me dais dos días para que eso se explique. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa en este país que analices para las mujeres es siempre peor. O sea, hay que meterse esto en la cabeza para hacer política. O sea, tiene que ser un mantra. Y yo ya sé que cuesta mucho a los hombres asumirlo. Y el caso del Código Penal y está allí el compañero y lo siento porque afilo los dientes y Sofía es muy buena pero yo no. Y no lo puedo evitar. Porque aparte me parece que es importante que digamos estas cosas con conocimiento de causa. Los códigos penales de todos los países, el derecho, son el reflejo de una sociedad como lo son las lenguas. ¿Esto qué quiere decir? Que durante mucho tiempo quienes escribieron las leyes eran las personas que tenían poder y por tanto legitimidad para escribir las leyes. Primero los ricos, evidentemente, los hombres ricos pero sobre todo los hombres. La mayor parte de mujeres aún a día de hoy en el Consejo General del Poder Judicial y los organismos del Ministerio de Justicia están principalmente en sus mayores cargos de responsabilidad ocupados por hombres. Es decir, que aún tenemos esta situación. En lo que tiene que ver con el Código Penal que es un tema que me apasiona y de hecho me apasiona tanto que al final me he puesto a estudiar Derecho porque no me llegaba con todo lo demás, me parece que es muy representativo porque hay cosas que se han convertido en delito, se les ha puesto un significado desde una realidad en la que las mujeres estábamos claramente perjudicadas y el caso de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual que son los de los que tú hablabas del acoso sexual son todos así porque os recomiendo por favor que os lo busquéis por internet. Código Penal del capítulo y el título de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. ¿Qué le pasa a todos esos delitos? Que son los que tienen que ver con te toco una teta, te violo, te doy burundanga y entonces te violo cinco veces, te violamos cinco, violamos a un menor, violamos a una persona con síndrome de Down, todo esto. Todos los delitos son siempre peores y sobre todo se definen en torno a la introducción de un pene u otra cosa en algún sitio. Es decir, ya se presupone que el delito solamente está de los hombres hacia las mujeres, lo cual evidentemente tiene que ver con las estadísticas como tú decías, esto es una cuestión que asume la ONU y asume el Consejo de Europa y asume la Unión Europea y que tiene que ver con que los delitos que más se reconocen precisamente por su prevalencia, es decir, porque sucede muchísimo más, son los que más nos preocupan. Y el Código Penal habla de esto, no hay mujeres violando a mujeres, no hay mujeres violando a hombres, o sea, yo lo siento muchísimo, pero es que eso no existe. Es que, claro, no se me ocurre cómo. Y se ve que a los hombres cuando legislaban tampoco se les ocurría cómo. Yo, si algún hombre me pone algún caso de estos encima de la mesa, pues veremos. Aún así, esto es un problema porque yo sí que creo que puede haber agresiones contra la identidad sexual o contra la libertad sexual en las que las mujeres podemos también cometer delitos, pero no suelen suceder. Igualmente, los delitos siempre hablan de una realidad y siempre han sido escritos y descritos y tipificados penalmente por las personas que eran capaces de decidir lo que era esa realidad. Es decir, la historia la escriben los que han ganado y evidentemente hasta ahora ha ganado el patriarcado. Y con esto voy a tu última pregunta que me parece, para mí es uno de los grandes debates que también tenemos que dar ahora, si existe o no existe un reloj en el patriarcado. Yo creo que no hay datos objetivos para decir que eso sea así. Yo soy de las que cree que no y siempre lo digo cada vez que tenemos oportunidad, sobre todo porque este reloj en el patriarcado se suele basar en dos cosas. Una es la cantidad de cosas malas que nos hace el gobierno y la otra es que las nuevas generaciones son súper machistas. La cantidad de cosas malas que nos hace el gobierno, yo no creo que estemos ahora mismo en el mejor momento en ese sentido del gobierno, ni muchísimo menos. O sea, yo creo que hemos tenido políticas mucho más agresivas contra las mujeres de las que tenemos ahora, no porque las de ahora sean malas, sino porque ahora no hay. Es decir, lo hablábamos hoy en el aeropuerto de Coña, tenemos una ministra que cada vez que saca una campaña nos ponemos de acuerdo diez de nosotras en Telegram en plan tú, 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 esto es una basura, vamos a decirle en Twitter que es una basura, 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 basura. Ratifica. Ya ha ratificado no sé cuántas veces. Antes esto era impensable y a nosotros ahora, o sea, esta señora y yo y otras más, desde, no sé, la fragilidad de nuestros teléfonos móviles mientras atendemos a nuestras madres o a nuestros hijos hacemos que una ministra cambie de opinión. O sea, esto es como muy loco y esto evidentemente no tiene que ver con la capacidad que tengamos Sofía o yo que evidentemente en el caso de Sofía que aparte tiene toda la representación dentro del partido con esto, mucho, yo creo que tiene que ver con la potencia que tiene el feminismo en este momento. Entonces, claro que hay una polarización y esto nos da a entender que puede ser que haya un rearme del patriarcado, pero yo creo que hemos vivido momentos más bajos en este sentido y sobre todo las nuevas generaciones y aquí esto me parece que hay que hacer un esfuerzo por dejar de condenarles. Yo no creo que la gente que viene, o sea, no creo que nuestros adolescentes y nuestros niños y nuestras niñas sean más machistas y sobre todo creo que hay que dejar de decírselo, de verdad, lo digo de corazón. O sea, me parece que es una cosa injustísima y una cosa que se está encargando de hacer la derecha constantemente que es en plan, claro, cuidado, es que tenemos que ponernos muy serios porque los que vienen es que son machistas que no veas y eso al final a qué te lleva, hombre, cadena perpetua, aunque sea revisable, cadena perpetua, porque es que es lo único que se puede hacer contra un violador, cadena perpetua, no, lo único que se puede hacer contra un violador es evitar que llegue a violar. A mí las penas, lo que venga en el código penal, ya es que una vez que has asesinado, ya mira, ojalá te puedas reintegrar en la sociedad, es que es lo de menos. Yo si fuera el padre de Diana Kerr, claro, también querría matar a este señor, evidentemente, pero es que como no soluciona absolutamente nada, el populismo punitivo no es la solución a la violencia machista y este es el marco que quiere que vayamos a la derecha. Claro que hay nuevos escenarios en los que se da violencia machista, las redes sociales, las nuevas tecnologías, son cosas que antes no existían, pero es que, joder, antes las mujeres no podíamos votar, no podíamos ir al banco solas. Lo que decía antes Sofía con esto, o sea, es normal, lo normal era que te violase tu marido, ¿sabes? No que te violase un señor por la calle, era que noche tras noche te tuviesen que violar hasta tal punto que hasta los años 80 que se cambió la ley con lo que tenía que ver con lo de adulterio, tu marido podía acostarse con todas las que quisieras, pero si tú lo hacías, era delito e ibas a la cárcel. Esta es la situación. Por tanto, cuando el PP dice esta es la generación más machista y nosotras a eso respondemos porque es normal, ¿hay un regalo en el patriarcado? No. Hay que romper ese... Sí, 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 pero... Sí, 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 has hablado de las tías. Claro, pues entonces te digo, no, claro que no hay un regalo en el patriarcado. Mira, esto lo discutimos en el Pacto de Estado cómo le llamábamos a las violencias que se dan en contextos de TIC, por decirlo así, en plan tecnologías de la información y tal. Y nosotras siempre le hemos llamado, todo el mundo le ha llamado a esto, nuevas violencias, nuevas formas de violencia y creo que aquí hay que enmendarnos, auto-envendarnos, no son nuevas formas de violencia, son las de siempre. Son las de siempre. Solo que ahora, en vez de ir al bar de abajo a preguntar si voy a pasar a tu mujer con la barra del pan hablando con el vecino o no hablando con el vecino, pues puedes mirar WhatsApp. Pero es que eso no es una forma nueva de violencia, es la de siempre, se llama control. La violencia es el control, o sea, que haya cambiado la herramienta no quiere decir que la violencia sea más o menos, antes había otras. Y a lo mejor, ahora se traduce en otras cosas. Antes, si te veían hablar con el vecino, pues te pegaba una paliza al llegar a casa. Ahora, pues te amenaza con sexting y con colgar las fotos de tus tetas en el Facebook para que las vea toda la clase. Que a lo mejor es peor que te vean las tetas que te peguen una paliza, pues no lo sé, la verdad. Es que no me atrevo a decirlo tampoco y creo que tampoco nadie se puede atrever a esto, pero es que no hay estadísticas que indiquen que ahora mismo estamos peor en ese sentido. Y esto sí que es una realidad. Lo otro es muy subjetivo y podemos debatirlo, pero es una realidad que ahora mismo no estamos peor. Entonces, a mí me parece importante porque creo que lanzo un mensaje súper positivo a la gente que viene y sobre todo a los niños y adolescentes agresores que son muchísimos y que no los podemos condenar de esta manera ya por anticipado, que a mí es que me preocupa muchísimo. Por añadir una cosa porque estoy totalmente de acuerdo porque una de las cosas que nos daba muchísima rabia en la subcomisión era que continuamente eso decían, bueno, pero es que cómo vienen los chavales y las chavalas y te lo decían personas que como, no te estás viendo como una persona que quizás está recibiendo violencia, no estás pensando que tú y tus amigas que tenéis 40, 50 años, igual estás pasando por situaciones de control iguales, por cierto, también con las nuevas tecnologías las estarás sufriendo, no solo los chavales y las chavalas usan nuevas tecnologías y esto era como una constante que veíamos, pero obviaban el hecho de que son solo las nuevas generaciones quienes están teniendo niños y niñas trans en su clase y que pueden estar en muchas ocasiones sufriendo discriminación, pero también en otras están sufriendo verdaderas situaciones de apoyo por parte de sus compañeros y compañeras y esto sí es histórico y esto es verdad que antes no pasaba y esto es un mérito de las nuevas generaciones con alguna cosa que les habremos aportado las anteriores pero que además cuando decimos que las nuevas generaciones escuchan unos contenidos machistas y tal no los están produciendo ellos, los están produciendo las generaciones anteriores la mierda se la estamos dando las generaciones anteriores y como no nos responsa quiero decir en las cosas que les podemos criticar o nos responsabilizamos del trabajo previo que es lo que están recibiendo o estamos haciéndonos la trampa ahora yo sí hay una cosa que entendí cuando comentabas esto que yo no sé si es que te estamos entendiendo mal no, pero yo sí yo sí te había entendido con el o sea, yo sí había entendido una cosa con lo de rearme en la que sí te doy en la que sí te doy la razón en la que sí te doy no tenía otra vez detalles pero bueno hay una persona conocida de eso vemos que una familia que salva en la mente es una de una forma que no vamos a ahora decir entonces ese incremento del salvajismo en el tipo de violencia que aquí hemos visto en un periodo muy corto de tiempo dentro de un contexto que a lo mejor es este y que no es extrapolable a otros a mujeres de aquí nos ha hecho pensar que de alguna manera había una reacción de incremento de la violencia ahora no es y del tipo de manifestaciones a la hora de asesinar a las mujeres o de maltratarles tampoco bueno más que lo acaban el asesinato bueno pues producto de que cada vez más mujeres no hay reales ni polarizaciones no avanza la gente por los espuma paralizador pero por el otro lado ante la falta de control y ante la subida de la ola aumentan o mutan el tipo de y eso a lo mejor es contextual durante el tiempo ese durante el año del 2016 en el que tuvimos aquí el pico de casos de asesinatos sorprendían no solo el hecho de la cifra sino la violencia extrema de los pacientes que a lo mejor no se puede conceder como crear sino que es otra cosa o sea pero las estadísticas en verdad o sea si tú haces el desagradable trabajo de leerte como han sido los mil últimos feminicidios de esta década es que no se me ocurre porque me los he leído no se me ocurre uno que no sea brutalmente salvaje es que cuando son asesinadas a lo mejor una tuvo la suerte de que fue un tiro nada más pero normalmente casi siempre es violada con desgarramiento vaginal bla 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 con siempre con el historial médico de anteriores casos de violación o sea este es el perfil y después pues 27 puñaladas y no sé cuántos golpes y fracturas en el cráneo la tiró por una ventana le rompió la descuartizo con una motosierra la congeló y esperó tres meses para contarlo quiero decir es una barbaridad o sea es que a mí no se me ocurre pensar que es que hay más salvaje que decir que siempre son súper agresivos siempre o sea es que no es que a lo mejor el caso lo que tiene que ver es que antes no había ciertos casos que mediáticamente no se visibilizaban como violencia machista y esto sí que es novedoso esto sí que es novedoso y esto es bueno es un debate súper interesante en plan el efecto llamada el posible efecto llamada el tratamiento de los medios de comunicación sobre las cosas de violencia machista pero en realidad los que sabemos que han sido ya te digo la mayoría son brutalmente salvados o sea no se me ocurre en formas de violencia más locas y el ejemplo quiere decir si vamos a una cosa paradigmática hacía poco que eran los 20 años el asesinato de Ana Orantes que 20 años son en 97 fue quemada viva por su marido después de haberle denunciado en televisión antes de que tuviésemos violencia de género como sintagma incluso hace 20 años o sea es que lo que pasa es que igual manejamos más información ahora y también son casi 20 años de una toma de conciencia de la sociedad que tiene que hacer su efecto yo lo que te había entendido que era lo que estaba diciendo respecto a ese rearme creo que se puede hacer esa lectura pero yo hago una un poco diferente es decir Javier Marías y Arturo Pérez Reverte por hablar de los dos señores que todos es que este señor yo lo meto en otra división todavía Juan Soto Ibar ni siquiera ha escrito nada los otros dos han escrito cosas Juan Soto Ibar ha escrito solo sobre su mi 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 y su ñe 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 entonces es verdad que se están pronunciando sí que ya acabo ya se están pronunciando de una manera mucho más abiertamente misógina que antes y eso es lo que se podría entender por un rearme pero que yo veo como unas bocanadas de auxilio es decir me parece que cada día están más solitos quieren más casito y ya no vale con su espacio de privilegio para que se les haga caso resulta que hacen caso a otras narradoras que hacen caso a otras personas que reivindicamos a Gloria Fuertes y los ofende porque por lo visto no era buena y lo dicen ellos y son muy pesados y yo creo que esto tiene más que ver con una visibilización mayor porque están viéndoles que el suelo se les mueve debajo de los pies y que están perdiendo ciertos privilegios de una manera que no quieren que se haga hegemónica y creo que lo que hay es una visibilización de hecho que se visibilice mucho más solo es una muestra de que están perdiendo parte de los espacios que tenían ganado ya no son Don Draper como cuenta Raúl Rojas en el taller ya no son Don Draper que no tiene que hacer absolutamente nada para tener controladas a todas las mujeres de su alrededor y que de hecho el patán que usa la violencia es un patán y un señor no lo sabe hacer pero vamos sin pensarlo siquiera ya no son eso ahora son unos señores que están pidiendo casitos todos los domingos y que igual creo que la estrategia es no hacerles caso de hecho aunque a veces nos cuesta porque nos ponen de los nervios pero yo hace tiempo que ya no les hago caso y además los domingos vivo mejor ni voy a misa ni leo a Javier Marías y son mejores domingos un minuto solo un minuto sí un minuto de verdad una recomendación y una advertencia y ya me callo una recomendación hay una serie que se llama Mindhunter que está en Netflix que o sea es una serie que en principio no habla de violencia de género pero que creo que es muy guay para pensar estas cosas que estamos hablando ahora porque es del primer departamento en el mundo que se dedicó a hacer perfiles de criminales y resulta que todos los criminales o sorpresa eran tíos obsesionados con las mujeres que hacían cosas salvajes con ellos y todo el desarrollo de la serie es genial para entender este debate y una advertencia hay un marco en el que nos están metiendo Javier Marías y compañía que es cuidado porque estas feministas lo que quieren es tener más seguridad y eso que se traduce en menos libertad de expresión el marco de seguridad para las mujeres versus libertad de expresión es la cosa más racionaria y más peligrosa que hay en este mundo y hay que desmontarlo feminismo es libertad y esto ya está yo ahora sí que ya me callo si no todavía no adiós gracias 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 Gracias.